La podcastfera de videojuegos estaba en peligro. Twitch había llegado para arrasar con todo. La gente ya casi no escuchaba podcast. Todos se estaban yendo a los streams en directo. Pero había una idea. Twitch lo sabe. La idea era reunir a un grupo de personas excepcionales y ver si podían convertirse en algo más. Ver si podían trabajar juntos cuando los necesitáramos para librar las batallas que nunca pudimos librar. Soy el Nick Furia de los podcast de videojuegos y he reunido al mayor equipo jamás visto para reconquistar los oídos de los gamers de habla hispana. ¿Has oído hablar de la iniciativa Podgaming? ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la iniciativa Podgaming. En el punto de encuentro del podcasting de videojuegos ideado por el loquillo de David Bernat, que como podéis observar, pues no soy yo. Mi nombre es Lex López, vengo de Distrito 42 y ante la ausencia de nuestro querido Berni seré el presentador del episodio de hoy. Pero por supuesto, no estoy solo. Me acompaña un elenco de voces maravilloso que durante el próximo par de horas reflexionará en voz alta sobre el tema que hoy nos ocupa. El acceso a los videojuegos y las nuevas formas de consumo. ¿Cómo empezasteis a jugar? ¿Cómo empiezan a jugar vuestros hijos? ¿Qué pasará con el formato físico? Son muchas las preguntas que surgen y muchas las respuestas que surgirán, así que no robo más tiempo a mis compis de micro y cedo el espacio para que se presenten. Manuel Luis Mena, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, un placer. La verdad que no tuve la oportunidad de estar en el primer episodio de Iniciativa Podgaming, así que bueno, pues todo un honor. El formar parte de la iniciativa y el poder participar en este segundo programa. ¿De qué podcast viene? Al Into the Podcast. Bueno, es un... Ya digo, como no pude estar en el primero, pues explico un poquillo. Resulta pues que bueno, es un podcast que está pues casi casi concluyendo la tercera temporada. Bien es cierto que no es un proyecto que saliera de cero, porque bueno, durante cinco años, cinco temporadas estuve dirigiendo lo que es el podcast de Rebo Gamer Radio. Y bueno, pues la verdad es que yo siempre lo califico como mi sueño hecho realidad. Aquí es donde realmente estoy haciendo lo que yo quería y donde lo estoy disfrutando al mil por mil. Es un podcast de videojuegos más centrado en lo que puede ser el mundo de Nintendo. Y es un podcast que además últimamente parece que estamos otra vez con... Vuelve a resurgir lo que sería el tema de la duración. Es un podcast muy largo, hasta tal punto que yo no lo escucharía si yo viera eso, ¿no? Porque suelen durar alrededor de cinco horas. Pero siempre me gusta decir, hubo un oyente o varios oyentes que dijeron que cada sección del podcast podría funcionar como podcast propio. Eso me encantó. Es un podcast que tiene eso, muchas secciones, desde entrevistas, donde en cada programa intentamos traer a gente de la industria, sobre todo desarrolladores, indies, retro, personajes, un debate, en fin, que es un programa muy largo, pero muy bien estructurado. Y bueno, intentamos eso, cada dos semanas, aparte de todo el contenido extra, pues intentar eso, hacer un repaso de lo que ocurre en el mundo del videojuego, sobre todo de Nintendo, y un programa que lógicamente de esa magnitud, tanto en duración como intentamos que con la máxima calidad, no lo puedo hacer yo solo. Tengo en torno a 20 colaboradores que son la caña, y que, bueno, no puedo más que agradecer a toda la gente que nos apoya, tanto a nivel interno como, por supuesto, escuchándonos, porque la verdad es que estamos muy contentos de cómo está transcurriendo esta tercera temporada. Muy feliz, la verdad. Muy bien, muy bien. Qué guay. Javi López, El Hipercubo. Buenos días, ¿qué tal, chicos? Presenta, sí. Pues aquí estamos, estoy muy contento de poder estar aquí. Tampoco pude estar en el primer episodio de Iniciativa Podgaming. Sí que es verdad que pude mandar un audio, ¿no? Un poco para dar la opinión que tenía sobre el tema que se trataba, y aparte también presentar un poco mi podcast, que es El Hipercubo, con Y. Pero rápidamente voy a hacer mención de lo que es también, que es un podcast que trata más que nada cultura pop. O sea, sí que nos centramos mucho en el tema de los videojuegos, que diría que es el 75% del contenido que tratamos, aunque también tocamos cine, películas, series, incluso cómics, etcétera, ¿no? Sale cada dos viernes, a partir de las seis y media, y estamos, bueno, pues generalmente yo y cuatro de mis compañeros, somos cinco en el equipo, y o estamos los cinco o estamos, bueno, turnándonos, ¿no? En función de las posibilidades que tenemos cada uno. Bueno, lo tratamos lo más profesionalmente que, bueno, que podemos, ¿no? Dentro de tanto en ámbito técnico como en conocimientos y tal. Pero básicamente es un podcast de cinco colegas de toda la vida, como es el caso, que se reúne pues para hablar sobre ciertos temas, ¿no? Pues, por ejemplo, el último que sacamos fue ayer y hablamos un poco sobre lo que fue el State of Play, las predicciones, entre comillas, sacando la bola de cristal de lo que pensamos que iba a ser o iba a ser cuando grabamos el Summer Game Fest y, bueno, toda esta serie de eventos digitales que se vienen, pero de una manera muy distendida. Entonces, bueno, se hace interesante, creo que, de escuchar porque es típico, yo lo veo como el típico podcast que puedes tener de fondo y que te quedas como con una sensación de colegueo con sus miembros y, aparte, también cómodo para nosotros, ¿no? Que es bastante divertido de grabar. Muy guay. Pues eso ha sido el hipercubo. Y de un Javi pasamos a otro. Javi, de la Hora de los Marcianitos. Buenos días a todos, la verdad. Yo también soy de los que no pude estar en el primer podcast, pero, bueno, por lo menos estoy ahora aquí en el segundo y ya puedo hacer acto de presencia y la verdad que lo primero que quiero dar es la gracia a todos los organizadores de esta iniciativa, ya que nos ofrece a todo el mundo de podcast en español de videojuegos el poder conocernos y crecer juntos. Bueno, me voy a presentar. Soy Javo411, uno de los cinco integrantes de la Hora de los Marcianitos. Este podcast fue creado durante la pandemia gracias a Juanra, que es nuestro director. Él ya conocía lo que es este mundillo gracias a otro podcast que tiene él de tema de misterio, que es Cantabria Oculta. En nuestro podcast no tratamos temas de actualidad o noticias. Nosotros nos enfocamos más bien a hablar de un tema en particular. Por ejemplo, juegos de gestión, juegos de pasar una tarde, leyendas urbanas. Pero desde una visión personal basada desde nuestra propia experiencia y en algunos capítulos hemos invitado a algunos colaboradores de otros podcasts como por ejemplo Arqueología Nintendo o Iván de Píxel Sonoro. Como dice mi compañero Pepino, esta es la típica charla que tiene con los colegas la puerta del Salón Recreativo Arcade, que es nuestra zona, punto de encuentro en este mundo alternativo del podcast. Pues mira, nos podéis escuchar en todos los viernes en Arco FM en Cantabria a las cinco de la tarde, tanto en la frecuencia modulada como en Internet. Y los lunes a las siete subimos nuestro episodio, el mismo que hemos emitido en Arco FM, a iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Por cierto, estáis todos invitados. Muy bien. Iván de Sin Pelos en los Bits. Hola, ¿qué tal compañero? Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Como muchos de vosotros es la primera vez que participo y bueno, cuando me enteré de esta iniciativa, como yo siempre digo, si a los podcasters hay algo que nos gusta es hablar. Entonces, como hoy sábado no tenía nada que hacer, pues dije, pues me apetece hablar con colegas y compañeros del medio. A ver, ¿qué puedo decir de Sin Pelos en los Bits? Vamos a ver, somos un podcast de videojuegos, vamos a decir, atípico, en el sentido de que no somos el clásico podcast, por así decirlo, que hablamos de noticias, análisis de videojuegos, etcétera, porque yo como oyente de podcast, yo soy muy asido oyente de podcast, entre ellos escucho prácticamente a casi todos los que estamos aquí y ahora tengo que seguir apuntando más. Entonces, me ocurre lo siguiente, me ocurre que cuando escucho un podcast que habla sobre noticias y luego me encuentro con otro que habla sobre la misma noticia, entonces, habiendo escuchado uno, es como si yo hubiera escuchado todos. Entonces, pues claro, la idea que nosotros teníamos era ofrecer un contenido que, digamos, no pudieras encontrar en otro sitio, ¿no? Y si bien nosotros somos de videojuegos, pero no somos videojuegos tal y como lo conocemos como lo que hemos dicho sobre análisis de videojuegos, noticias, etcétera. Sino que es alrededor o basado en videojuegos, por poner un ejemplo. Hemos hablado de videojuegos o juegos que pueden incitar a una persona a suicidarse, hemos hablado sobre las conspiraciones alrededor de la historia de los videojuegos, hemos hablado de programas de televisión basados en los mismos, es decir, tratamos de ofrecer un contenido que si bien está en la línea de los videojuegos, pero no es como lo conocemos actualmente. Y sobre todo, una cosa muy importante, que es que yo siempre destaco de nuestro programa, es que estamos cansados, o estábamos cansados cuando empezábamos, ¿no? De tanto buenismo, tantas palabras bonitas, y parecía como que había mucho tabú alrededor del mundo del videojuego, que todo tenía que ser muy bonito, todos los juegos son la polla, todo es perfecto. Y dijimos, oye, mira, ¿por qué no se puede criticar a X videojuego? ¿Por qué no se puede decir que esto es una mierda? ¿Por qué no se puede decir...? Y entonces ahí nació la idea, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Sin pelos en la lengua, es decir, expresarnos realmente lo que sentimos y lo que opinamos acerca del mundo del videojuego sin tener que entrar en ese buenismo que hay hoy en día. Muy bien. Y nos queda por presentar Fer, de Saborra Sobrevalorada. Hola, chavales, ¿qué pasa? Pues nada, yo vengo, como bien has dicho, del podcast Saborra Sobrevalorada, que es un podcast de friquerías en general, no hacemos exclusivamente videojuegos. Hablamos de cine, de cómics, de literatura y también de videojuegos. Que de momento solo tenemos un episodio dedicado a un videojuego porque teníamos dos, pero se perdió uno. ¿Sabes esto qué pasa? Que se hace el podcast y no se ha grabado. Pues este tipo de cosas. Y nada, no estuve en el primero, pero bueno, aquí estoy en el segundo y nada, el tema que planteas me interesa sobre todo por el tema de... de cómo está cambiando el tema del acceso a los videojuegos y todo eso. Y aquí estamos para darle un poco de caña. Pues me alegro mucho. Bueno, quedan Pablo, de La regla del 3, que ya le conocéis. Pablo Diola. Pues nada, por aquí estamos. Y sí, yo no me voy a extender mucho en la presentación porque ya estuve en el primer programa. Yo tengo la suerte de haber repetido. Así que nada, si alguien tiene dudas de quién soy, puede ir ahí a la presentación. Y puede ir a iVox, que tenemos también programas todos los domingos. E iba a estar también con nosotros Monse, de Invisible Movement, que no ha podido venir por un contratiempo de última hora, pero que está por el chat. Hola, Monse. Esperemos que por lo menos puedas disfrutar del programa. Y yo soy Lex López, ya lo he dicho antes, de Distrito 42. Yo no me voy a presentar porque yo estoy aquí para moderar. Así que, sin más dilación, sin extendernos mucho más, vamos a ir ya con el tema. Bienvenidos a la Iniciativa Podgaming. Bueno, yo creo que para introducir este tema tan denso, deberíamos empezar un poco haciendo que la audiencia nos conozca mejor y sepa de dónde vienen también nuestras opiniones. Y yo quería lanzar una pregunta, y es, ¿cómo entrasteis al mundo de los videojuegos? Es decir, ¿cuál fue vuestra puerta de acceso al mundo de los videojuegos? También os voy a pedir que no os extendáis mucho en esta respuesta, porque es introductoria, no queremos quitarle tiempo a todo lo demás. Y quiero un voluntario. ¿Alguien se atreve a empezar? Venga, Javo, que está muy nervioso y quiere empezar él. Con dos narices. Fíjate que estoy nervioso y me acabo de correr sin darme cuenta, ¿sabes? Pero bueno, a ver, perdónate, es que no estoy acostumbrado a... Así, no me quedo tranquilo. Ha desaparecido su cámara, ahora vuelve. Venga, sí, ahí está. Venga, vamos allá. ¿Qué inicio tengo? Pues mira, yo, la verdad, no sé si habrá pasado a vosotros, pero en mi casa los juegos, o sea, el tema de videojuegos estaba petado, o sea, prohibido. El tener videojuegos era algo malísimo para el crecimiento de un niño, para poder estudiar para todo. Así que yo lo único que podía hacer era irme a casa de mis primos o a casa de mis amigos a intentar robarle algunos minutillos para poder jugar algo. Y yo el primer recuerdo, por ejemplo, que tengo de videojuegos, pues jugar a una Master System 2, o sea, en Reyes y a casa de mi primo, que le acaban de regalar a Master System 2 y jugar al esquí. Ese creo que fue el primer juego que tengo yo, por lo menos el que tenga más fuerte. Y la primera consola que pude tener, consola como tal, me pude comprar con mi ahorro fue una Game Boy Pocket. O sea, que fíjate tú, ya en consola grande, pues con el primer suerdo, pues ya me pude comprar mi tele pequeñita de 15 pulgadas y una PlayStation 2. Y ahí ya empecé ya a desarrollar yo y elegir yo mis juegos, no jugar a los juegos que me decían mis amigos o tenía mis amigos y mi primo. Yo creo que el hecho de que los padres no estuvieran muy a favor de los videojuegos es algo que se puede extender a muchas personas de, bueno, ya de generaciones más mayores. Ahora están los videojuegos muy socialmente aceptados, pero cuando éramos pequeños no lo estaban. De hecho, se consideraban, pues eso, una pérdida de tiempo. Incluso había gente que pensaba verdaderamente que te hacían asesinar gente y todo eso. ¿Quién quiere responder a la pregunta? Otro voluntario. Yo no tengo problema. Manuel Luis Mena. Adelante. Se decía incluso que se rompía la tele. Mi madre me decía que no pusiera tanto la videoconsola que se rompía la tele. Eso me lo dijeron en otro podcast hace dos días. Eso mismo. Es verdad. Yo recuerdo, bueno, y cuando al final entró una tele chica en mi casa, la tele chica era la de la videoconsola. Ni se te ocurriera poner la consola en la tele grande, porque ahí es donde se veía la novela y demás. Yo tengo recuerdos, es curioso, porque lo que decís, ¿no? Los videojuegos no era lo normal que tu padre te diera posibilidad de jugar a videojuegos, pero en mi casa yo recuerdo una consola que yo no sé ni cómo llegó. Creo que fue un regalo a mis padres del viaje, o sea, para cuando se casaron y demás. Y era una consola de los años 70, que no sé si la habéis visto, pero tenía una escopeta, se podía conectar, era una pistola y se ponía una escopeta. Y todos los juegos eran muy similares. O sea, salía un punto en la tele blanco y podía jugar, pues, al típico Pong y tenía varios juegos. Eso es lo que yo primero recuerdo. Luego ya, pues, en la calle, el suertudo que tenía el Spectrum. Recuerdo en casa de un amigo de jugar a la primera Master System. Yo la primera videoconsola que tuve era una con forma de platillo, que creo que era una compatible Atari 2600. Luego llegaría la compatible con la NES. Pero digamos que no. Bueno, tuve también una maquinita de estas que imitaban a la Game and Watch. Pero digamos que mi momento de iniciarme realmente, donde realmente yo creo que ahí ya me cambió el chip. Dije, esto es lo mío y desde entonces no lo he soltado. Fue cuando, bueno, pues ya había compañeros, amigos en la escuela que tenían la Mega Drive. Yo quería una Mega Drive. Mi hermana le dije yo que fuera ella a comprarla al Prica. No había Carrefour en aquella época. Y no estaba la Mega Drive. Y se trajo a la Super Nintendo con el Super Mario, el Stars. Desde entonces ya, pues, lo que ocurre. Empiezas a comprar revistas, te metes de lleno en lo que es el mundo y ya digo, y no lo sueltas. Y es lo que te marcó también un poco el camino para ser más Nintendero que Seguero en aquella época. Y luego ya, pues, el recorrido habitual con Nintendo 64, Gamecube, etcétera, etcétera. Así que ese sería el inicio. Y bueno, ya digo, desde Super Nintendo no soltar lo que es este hobby maravilloso. Fer, ¿se ha borrado? Sí, pues yo. Mi primer contacto con los videojuegos es que en casa teníamos un... Bueno, no era la Atari Pong. Era, supongo, una crónica, porque buscando imágenes ahora no es el mismo aparato. Pero esa fue la primera consola, vamos a decir, que era básicamente un cacharro que se enchufaba a la tele. Tenías un mando con una rueda y jugabas al Pong. Luego, además, teníamos un Commodore 64, donde también teníamos dos o tres juegos, de estos de cintas de casete. Pero, digamos, la entrada bien en los videojuegos fue con una crónica de la NES, que me regalaron por mi comunión. De estas que venían ya con ciento y pico juegos y tal y cual. Y luego, más adelante, ya eligiéndola yo y con una cierta consciencia, la consola que tuve fue la Sega Saturn. Que, bueno, pues no es la más popular de su generación, pero... Pero oye, a mí... ¿Sí? Sí, ¿no has tenido problemas con tus padres, con el tema de los videojuegos o similar? Ah, bueno, sí, los típicos. Es raro, porque antes de nacer yo ya tenían esos dos aparatos de consolas, pero sí, pues lo típico. No juegues a eso que te vas a quedar tonto y no juegues tantas horas y, pues, los típicos prejuicios que hay de los padres boomers, ¿no? Con respecto a las consolas. Pero sí, bueno, salvando un poco eso, la verdad es que, bueno, he tenido consola, aunque sea la Atari Pong, desde bien pequeño. O sea, que en ese sentido, bien. Y luego, pues eso, hasta la Saturn. Y luego ya pasé al ordenador, porque, bueno, ya vi que era más fácil, ¿no? Conseguir juegos, sobre todo, sin pagarlos. Que no con una Saturn que, al final, pues, si no tenías dinero, solo podías alquilar o rejugar lo que tenías. Lo de conseguir juegos sin pagar es algo que tengo intención de tratar en un rato. Iván. Sí, pues, a ver, yo me inicié desde muy pequeñito, desde que tenía 4 o 5 años y por entonces te daban a elegir, inclusive en los propios centros comerciales, yo me acuerdo de ir en el corte inglés, te daban a elegir entre una Mega Drive o una Super Nintendo. Entonces, claro, te ponían dos televisores con ambas consolas conectadas y entonces una tenía el Sonic y el otro tenía el Super Mario World. Entonces, claro, era una decisión difícil porque era la consola que tú eligieras era con la que te ibas a quedar. Entonces, claro, ¿por qué me decanté por Super Mario en lugar de por la Mega Drive con Sonic? Por una sencilla razón. Aunque pueda parecer una pollez, pero por una sencilla razón. Porque había un dinosaurio. Y todo el mundo sabe que los dinosaurios molan. Y entonces, claro, aparte, era el furor por Jurassic Park, que era la película que lo partía, es decir, Steven Spielberg con su Jurassic Park. Es decir, inclusive, yo no sé si se acordará, hubo capítulos de estos de fascículos semanales de dinosaurios en el kiosco con su respectiva figurita. Por tanto, dije yo, el dinosaurio de cabeza. Y si además de eso, pues le sumas una serie de poderes, como por ejemplo la pluma con la que tienes una capa, con la que vuelas, etcétera, pues entonces a mí eso me voló literalmente a la cabeza y me violó literalmente. Entonces, pues me decanté por eso y fue la mejor decisión. Porque luego me di cuenta que la Mega Drive, vale, es una buena consola, pero la Super Nintendo yo creo que es muchísimo mejor en todos los aspectos, tanto técnicos como en juegos. Y luego hay una cosa, simplemente para que discrepo en lo de que los videojuegos están más socialmente aceptados. Porque yo creo que eso también depende de donde vivas y de la comunidad autónoma. Porque yo te puedo hablar de Andalucía. Evidentemente, pero me refiero a nivel global. O sea, no es lo mismo los videojuegos ahora que los videojuegos antes. No, yo creo que lo que tienen es más visibilidad. Pero no creo que esté más social. Y que mueven más pasta. Y todo lo que mueve más pasta está más aceptado. Eso es así. Pero mueve más pasta porque son los niños los que se gastan dinero ahí con micropagos. Pero no es porque la gente adulta pague precisamente yo jamás he invertido un solo euro en un micropago. Entonces, vete por ejemplo a Andalucía y si tú quieres ligar con una mujer y le dices que le gustan los videojuegos, prácticamente estás casi fuera. Se lo estás diciendo en andaluz. No, no, sí. Además yo no tengo porque es mentira. Es decir, que... Como Andaluz también yo. Como Andaluz también yo. Si es verdad que, por ejemplo, yo le hablo a compañeros míos de trabajo del tema de videojuegos y eso. Y a excepción de dos o tres que sí juegan, me miran como el bicho raro también. Como diciendo, con tu edad jugando videojuegos. A mí me pasa lo contrario. Yo en mi día a día... No, yo creo que depende de la comunidad. Porque, por ejemplo, yo soy una persona, yo soy abogado, ¿vale? Es decir, yo tengo mis estudios, tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mis amistades, tengo mis círculos sociales, tengo mis aficiones más allá del videojuego. Pero sin embargo, si tú mencionas que te gustan los videojuegos, es como hay, 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 ¿no? Entonces, y sobre todo cuando tú ligas con una mujer, es como... Pero bueno, ya tienes tanta edad, ya deberías haber pasado página y deberías estar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, si queréis es un tema de debate que yo lo dejo ahí por si en algún momento lo queréis retomar, pero... También es una cosa que yo creo que depende de los círculos en los que te muevas. Más que en las comunidades autónomas, en los círculos sociales en los que te muevas. Yo no creo que sea problema de la comunidad autónoma como tal. Yo tampoco. Es problema, yo creo que, eso es lo que estás comentando, ¿no? Del círculo en el que te muevas o simplemente por eso. Pues porque a lo mejor todavía hay mucha barrera que romper en torno al videojuego. Es cierto que... Sí, yo como... Viniendo de una comunidad autónoma diferente, ¿no? Y bastante alejada, que es Euskadi, os puedo decir exactamente lo mismo. O sea, si tus amigos juegan a videojuegos y eso, pues bien. Pero cuando hablas con gente del trabajo y tal, pues lo que decís muestra mucha extrañeza con que juegues a videojuegos o... Bueno, no hablemos ya de hacer podcast. Pero es un tema que va a poco... Eso sí que es jodido ya. Hay gente que nunca ha jugado a videojuegos o que ha jugado al FIFA. Y esa gente ve raro que con treinta y tantos años, con críos y tal, sigas dándole a eso. Yo también es que soy más joven. Igual es eso. Claro. Pero yo con los padres del cole, hay padres que sí, que son jugadores. Y bien, y hay otros que para ellos es un mundo completamente ajeno y es raro. A ver, Javi, Javo está pidiendo la palabra, pero quiero volver al tema de las presentaciones. Porque estamos... ¿Sí? ¿Volvemos a la presentación? Es que quería preguntarle justo a Javi del Hipercubo por su juego de la infancia. Y también me parece que iba a decir algo con respecto a este tema. ¿Cómo se llama los videojuegos y lo otro? Sí. ¿El qué, perdón? No, la pregunta inicial de cómo haces este al mundo de los videojuegos. Y respondes ya si quieres algo de... Vale, vale. Pues a ver, yo entré en el mundo de los videojuegos por Nintendo. Que, como podéis ver, me gusta más bien poco Nintendo a día de hoy. El rollo es que yo de pequeño también me pasaba un poco eso. De que los videojuegos en casa estaban vistos regular. Era como una especie de mundillo que mis padres, pues como todo, no comprendían. Y mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces no me dejaban tampoco, aunque yo mostraba mucho interés por ello, no me dejaban adentrarme ni tener mi consola, ¿no? Sí quedaba mucho la murga cuando íbamos a centros comerciales. Salto Isarás, Salcorte Inglés, y me ponía a probar, pues eso, lo mítico. La Play, la Nintendo 64, en las propias máquinas de exposición que tenían y tal. Entonces, claro, veían que me gustaba, pero no aceptaban. Hasta un día que un colega en, creo que fue en primero o en segundo de primaria, llevó una Game Boy Pocket a clase con el juego del Rey León. Y me la dejó llevar a casa. O sea, no me recuerdo muy bien ese momento de cómo me la llevé. O sea, me la dejó, no se la robé, pero me la dejó esa tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues mis padres ahí se ve que dijeron, bueno, es que este chaval, no sé, se ve que le gusta de verdad. Y al tiempo me compraron una Game Boy Color con el Super Mario Bros. Deluxe. Y esa fue realmente la primera consola y el primer juego que yo tuve. Que para más Inri, cuando yo era mucho más pequeño, tengo recuerdos de que mis padres tenían, si no era un Atari 2600, era una clónica similar, pero la tenían en casa y jugaban. Y era como, es un poco extraño en el sentido de que vosotros ya sabéis lo que es. No voy a volverme un kinky por culpa de tener una Game Boy. Pero bueno, tenían esa forma de pensar. Entonces, fue por Nintendo y a partir de ahí, pues fue una detrás de otra. La Nintendo 64 no la tuve, pero pasé GameCube, pasé la Play 1 por casa, etc. Y bueno, a día de hoy, yo creo que es por una especie de trauma, colecciono juegos retro y consolas y tal. Y, por ejemplo, muchas de las que no tuve de chavalín, pues las tengo ahora, ¿no? Qué guay. Yo también hago eso a veces. Sí, yo voy por temporadas, ¿eh? Me gusta coleccionar, pero a veces me cansa un poco el sector del mercado retro y cómo está. Y me desentiendo y luego vuelvo y me desentiendo y luego vuelvo. Sí, eso es el sector del mercado retro de otro debate que se podría plantear. Bernie apunta para una iniciativa post-deming porque es algo bastante interesante. Pablo, creo que faltas tú nada más. Pues sí, puede ser. Entonces, nada, lo cuento rapidito ya para poder pasar un poco al meollo del tema. Yo tuve la suerte, empecé también bastante chiquito, tuve la suerte de que mis primos mayores eran aficionados al tema de los videojuegos. Y entonces yo, pues bueno, iba heredando sus máquinas. La primera que tuve fue la Master System, la mítica con el Alex Kidd precargado, que me pasaba una y otra vez. Luego llegaría también la Mega Drive y la primera que tuve, en plan, que me regalaron a mí propiamente dicha, fue la Game Gear. Entonces, o sea, nunca tuve Game Boy, tuve Game Gear, fui de esos raros. Fui bastante seguero de pequeño, pero por circunstancias, porque uno tampoco sabe realmente a esas edades la diferencia que había entre una consola y otra. O el catálogo, básicamente era la que tenías en casa, era la que te gustaba y luego ibas a casa del vecino y tenía la otra. A lo mejor la disfrutabas, a lo mejor le metías pullitas, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que también el primer pie ya que metí de verdad en los videojuegos ya fue con la PlayStation cuando tenía un poquito más de edad, ya no era un chaval de 6 años, sino que a lo mejor ya tenía 10, 12. Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando de verdad se desarrolla mi afición por los videojuegos, en esa preadolescencia. Juegos como Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, Final Fantasy, son los que yo jugaba a esas edades. Entonces, desarrollé un cariño por esas sagas, por esos personajes, comparable al que a lo mejor muchos de aquí o mucha gente que tuvo Nintendo en su época pues puede tener por Mario, por Link, ¿no? A mí me pilla un poco a traspiés, pero nuevamente, por circunstancias, ¿no? No tampoco por nada, luego puedes jugar esos juegos de mayor, puedes disfrutarlos, pero no es lo mismo, ¿no? No tienen la misma nostalgia y tal, entonces, bueno, pues por ahí va el tema. También tengo la suerte de que mi padre es bastante aficionado a los videojuegos, eso no significa que pudiera jugar todo lo que quisiera porque había normas estrictas, yo podía jugar una hora y luego había que descansar un cuarto de hora o media hora o algo así pero era como, mi padre estaba ahí con el reloj y con el cronómetro para apuntarme pero luego, claro, el hecho de que él tuviera también esa afición, pues a mí me facilitaba ir accediendo a más títulos a lo mejor más allá del 1 o 2 que caían al año por tu cumpleaños o por Reyes pues mi padre también tenía curiosidad y yo no tenía ni idea de Final Fantasy VII, me compró el Final Fantasy VII no tenía ni idea del Metal Gear, me compró el Metal Gear y entonces, pues también he tenido suerte de ir a esa edad, pues ir accediendo a títulos un poquito más adultos también a mí me pasaba una cosa curiosa y es que mi madre era gamer y mi madre de hecho se compró una Sega Master System 2 con el Sonic y eso es lo que empecé a jugar yo y mi padre era totalmente anti videojuegos, entonces se juntaba un poco lo peor de ambos mundos y me acuerdo que para conseguir un videojuego primero tenía que o bien ir a casa de mis primos o bien suplicar muchísimo para poder recibirlo en Reyes o en mi cumpleaños eso hacía que fueran dos juegos al año más o menos lo que podía conseguir entonces, también un poco por ahí quiero conducir el tema el acceso a los videojuegos también es eso, ¿no? nosotros cuando éramos pequeños, no sé si os pasaba lo mismo era complicado conseguir juegos primero porque eran carísimos, sobre todo los de cartucho luego ya cuando pasamos a otras consolas es más fácil pero era complicado salir de fechas, comprarte un juego espontáneamente, etc. y ahora, sigue siéndolo, pero existen una gran variedad de juegos free to play una gran variedad de juegos de móvil, además a los chavales se les dan móviles muy temprano y tienen acceso a esos juegos yo cuando subo TikToks, normalmente cuando hablo de un juego yo que sé, estoy hablando por ejemplo del Hades siempre recibo dos preguntas en el chat, siempre, siempre, siempre y son, es gratis y, es tapa móvil, es la plataforma por antonomasia de las nuevas generaciones y juegos free to play con modelos, pase de batalla, lootboxes, freemium, etc. y además, es que muchas veces buscan esto ¿qué opináis? Manuel pues, opino que todo lo que sea entrar en el mundo del videojuego es positivo, ¿no? en este caso, como bien destacas, ¿no? un niño aprende a manejar el móvil antes que a pronunciar una palabra, ¿no? entonces, se están relacionando con lo que sería la tecnología y con los videojuegos, pues prácticamente recién nacidos, ¿no? y eso es algo que nosotros no lo teníamos La generación, ¿qué se llama? porque crecen con pantallas táctiles es increíble, tú ves a un niño tan pequeño viendo dónde tiene que darle, sabe el sitio, dónde tiene que ir pues para ver el típico vídeo o para ir al juego de turno y es impresionante, porque dices, ¿cómo es posible que el niño o la niña en este caso, tan pequeño pueda saber ya todo esto? yo creo que es positivo, ¿no? bueno, positivo, siempre y cuando es que muchas veces, aquí ya estaríamos hablando de otro mundo, ¿no? de darle el móvil al niño para que te deje tranquilo, ¿no? que tampoco creo que sea algo positivo que se hace mucho que se hace demasiado que se hace... a ver, yo entiendo que el padre, pues está arriba del niño y es mejor... bueno, ¿qué le vas a dar? el chupete, le das el móvil y lo tranquilizas entonces yo creo que es una buena manera de que el niño acceda a esa plataforma nosotros, como bien dices, lo teníamos muy complicado ¿qué ocurre? que yo creo que es importante al menos no en el inicio que sepan que hay otras cosas aparte de lo que podemos encontrar en telefonía móvil que puede ser un... hombre, que si lo que más le gusta es jugar a un juego que está en móvil pues estupendo yo le he intentado dar al móvil oportunidad para jugar mil veces y nunca ha conseguido engancharme incluso los propios juegos que ha sacado Nintendo en móvil llámese Mario Kart llámese el Pikmin llámese los Fire Emblem ninguno ha conseguido engancharme porque no soy jugador de teléfono móvil entonces yo creo que eso que es interesante que el niño pues hoy día ya que tiene esa posibilidad de poder jugar a un montón de juegos gratis en el teléfono móvil posee una buena puerta de acceso a lo que es el videojuego en general no digo que esto no sea videojuegos tú puedes jugar al Candy Crush y para mí tú eres un gamer o eres un jugador pero es interesante que la gente sepa pues todo lo que hay más allá de un teléfono móvil y que no piensen que es lo único entonces yo creo que como puerta de acceso puede ser interesante siempre y cuando no se bueno conozcan pues todo lo que hay todo el repertorio enorme que tenemos dentro de lo que puede ser el mundo del videojuego pero creo que hay que tener en cuenta también una cosa y no solo lo lo que viene a ser el juego en sí que no quiero entrar ahí porque realmente es una cuestión de gusto y yo entiendo que también de generaciones sino los posibles modelos de negocio que hay dentro de ese juego porque nosotros somos de pagar un juego y jugar y estas nuevas generaciones y bueno y mucha gente yo también lo he hecho alguna vez están acostumbradas al modelo de financiación por micropagos que muchas veces es bastante abusivo sobre todo en el tema de no sé por ejemplo Clash Royale es un saca cuartos Fortnite bueno está más o menos bien porque al final lo que compras es un kit pero estás comprando un montón y al final solo usas una quiero saber la opinión de Iván me sale aquí un emoji de que has pedido la palabra pero no me sale de la hora así que no sé si ha sido ahora pero bueno tú hablas no, no, no la he pedido yo pero bueno que si quiere hablar otro compañero antes por mí no hay ningún problema no, pues tira tú venga para adelante bueno, a ver que conste que todo lo que voy a decir es mi opinión ¿de acuerdo? para eso estás aquí para opinar vale, vale no, es que yo ya veo hay otro compañero que ya se está riendo y a ver qué va a decir Iván no, a ver vamos a ver es que aquí se han mezclado varias cosas por un lado se ha mezclado el hecho de darle a un niño un teléfono móvil se han mezclado los juegos para móviles se han mezclado los micropagos es decir se ha hecho un 3x1 en un momento entonces bueno a ver mi opinión rápidamente para no monopolizar esto vamos a ver mi opinión acerca de los de que los niños tengan móviles a mí me parece deleznable sinceramente a mí me parece deleznable y cuando un padre me suelta la excusa de que el niño no me deja tranquilo ya si lo tengo tranquilo yo ya pero tus padres y los míos nos educaron sin móviles y sin tablas de por medio y parece que tú ahora aquí eres el único padre que sabe cómo educar a un hijo entonces a los niños si tú decides ser padre o decides ser madre tú tienes que ser perfectamente responsable y consecuente con lo que te vas a encontrar eso de que los niños accedan a una telefonía desde una edad tan temprana ya no solamente que accedan a uno a videojuegos es que tú no sabes lo que están consumiendo y entonces ahí vemos como por ejemplo retos virales como hace poco yo hablé en mi propio podcast Jonathan Galindo etcétera que directamente están hablando con desconocidos les incitan a hacer cosas malvadas y peligrosas internet es un mundo peligroso estamos de acuerdo que es turbio pero no nos debíamos del tema por favor no no pero simplemente para enlazarlo luego rápidamente por lo demás entonces bueno entonces yo creo que que darle una tabla a un niño o un móvil me parece delegnable por eso mismo es que y cuando la gente me reproche me dice es que tú no como tú no eres padre pues tú no sabes cómo es tener al niño quieto yo ya ya pero mis padres a mí me educaron sin ningún móvil y los tuyos también ¿no? pero tus padres te educaron como a mí sin teléfono móvil pero porque no lo había o sea yo estoy contigo yo estoy contigo aunque no puedes darle a un niño el móvil para que se calle y por supuesto tienes que tener un control absoluto de dónde navega tu hijo y dónde puede estar entrando y con quién puede estar hablando eso ya depende de la responsabilidad del padre pero es que es inevitable que se relacionen con tecnología en el mundo en el que vivimos hoy día o sea no podemos comparar cómo te educó tu padre o el mío inevitable inevitable por qué es la pregunta por qué siempre y cuando no tengan acceso porque es inevitable será inevitable siempre y cuando tú se lo facilites porque el niño no tiene por sí los medios para acceder a eso si no es porque tú se lo facilitas pero con la tecnología no puedes decirle a tu hijo que se tenga que ir a jugar a la era como me iba yo a pegarle patas o tirarnos piedras porque eso no es lo que tenemos hoy día a ver pero inevitable sí yo tengo un amigo o sea mi mejor amigo te puedo decir que no ha tenido móvil su hijo no ha tenido móvil hasta que ha hecho la comunión con 12, 13, 14 años no sé exactamente la edad que tiene pero vamos y tiene un control súper súper exhaustivo de todo lo que juega y creo que no sé si le deja media hora después de comer ir un poquito antes de acostarse y andando y eso es lo que tiene eso no es lo normal eso es porque tiene una educación súper férrea súper pero es que es inevitable claro que puedes quitarle el teléfono móvil puedes educar a tu hijo sin ningún tipo de contacto con la tecnología pero en un poblado a mí se la va a encontrar tarde o temprano entonces lo suyo es que sepa que se va a enfrentar es un poco también lo que pasa con los videojuegos hay que educar en una gestión responsable otra cosa que hagamos que los niños hagan como nosotros hicimos en su momento que es acceder a porno y a todo este tipo de cosas a escondida o con colegas pero en casa mientras estés en casa yo creo que ese tipo de cosas se deben de evitar pero bueno no porque a ver siendo honesto todos hemos accedido a porno y hemos entrado al videoclub a ver videos porno sin permiso siendo menor vamos a volver a los videojuegos por favor si si no no eso voy a volver a videojuegos este discurso que estás haciendo contra el móvil en los niños no es exactamente el mismo discurso que se hacía que hemos hablado hace un momento contra los videojuegos cuando nosotros éramos críos porque es lo mismo el discurso de que los niños se van a caer de que yo cuando era pequeño no tenía videojuegos y salía a la calle a jugar que nos decían nuestros padres pues si estás haciendo el mismo discurso demonizando el móvil o la tablet no es que yo haz la prueba y haz tú mismo la prueba sal a una plaza del pueblo y verás que cada vez hay menos niños jugando y se quedan más tiempo en casa jugando online con sus colegas entonces bueno volviendo al videojuego jugábamos más en casa a los videojuegos que nuestros padres bueno Fer discrepan pero bueno volviendo al videojuego no puedes discrepan porque es una realidad nuestros padres no tenían videojuegos no podían jugar con ellos tiraban piedras a ver y nosotros jugábamos en casa más termina termina Iván termina Iván y habla Jabo que lleva un rato levantando la mano perdona Fer volviendo a los videojuegos y al tema de los micropagos yo siempre he dicho que el tema de los micropagos en los móviles etcétera me parecen el cáncer de la industria porque cuando luego la gente dice no es que mueve millones y yo sí moverán millones entre los niños pequeños que se gastan un euro dos euros en la caja de botín o en el regalito o en la pelotita rosa para el muñeco o para el gatito pero si nos vamos a nosotros al público nuestro nosotros no accedemos a eso o por lo menos yo no conozco prácticamente casi casi nadie entonces todas las loot boxes cajas de botines etcétera todo eso lo que hace es marranar y ensuciar el videojuego y me parece el cáncer de la industria porque ya porque yo recuerdo que cuando tú jugabas al Street Fighter desbloqueaba jugadores jugando o siendo mejor y mejorando en el juego ahora no ahora se desbloquea mediante Paypal o tarjeta de crédito entonces pues claro pues todas estas prácticas no es culpa de los desarrolladores la culpa es de la gente que ha accedido a eso y ha facilitado el mismo porque si la gente no pagara si la gente no pagara no abusarían de esta manera y no nos lo venderían porque os recuerdo que Steam ya intentó meternos en el online de pago la gente se revolcó y lo tuvieron que retirar y tuvieron que recular claro porque no existe una cultura de pago por el online en PC exactamente Javo pues mira son tantas cosas que he intentado ordenar un poquito en mi cabeza lo primero que con lo de los críos ahora empezando con los móviles es que es normal yo lo veo o sea yo no soy padre tampoco puedo opinar muy profundo porque no puedo entender pero no puedo llegar a entender al 100% a lo que es un padre cuando un niño está ayudando por culo por decirlo malamente pero si es verdad que cada padre tanto nuestros padres como los padres de ahora tiran de las herramientas que tienen actualmente en manos ahora que es lo que tienen los padres los móviles que es lo que hace si un niño está molestando o está ya cansado del niño pues le pones el móvil o sea un capítulo de youtube o algún jueguecillo o algo pero siempre lo importante que esté controlado por el padre para que el niño ni vaya a hacer un micropago sin querer ni vea algo que no le conviene cuando nosotros éramos pequeños cuando yo era pequeño por ejemplo mis padres no querían que jugar a los videojuegos pero que es lo que hacían me ponían la televisión o a que no pues a menos me quedamos viendo la lavadora yo que sé por decir alguna cosa pero es que eso es la herramienta que tienen nuestros padres nuestros padres eran más de televisión pues entonces que lo que hacen están todos niños viendo la televisión pues ahora que lo que hacen pues el niño todo el rato viendo el móvil o sea realmente está viendo como la televisión pero en el móvil o sea es algo yo creo que es algo tan poco natural y algo normal bueno pues yo leía cómics y leía libros pero bueno yo tengo mucho cómics yo tengo una colección bastante grande de Mortadelo y Fermón porque lo vi me llamó la atención lo compré y a mi madre cada vez que iba al pan le decía tráeme un cómic y tengo una colección muy grande de Mortadelo yo por ejemplo tengo la colección completa de Tintín de Asterix etcétera entonces me parece más interesante inculcar la lectura en cómics que inculcar que juegue con la tablet o viendo el televisor sinceramente es que son medios distintos y la verdad es que eso es otro debate Fer y lo que estábamos comentando de los micropagos que creo que también hay que hacer una diferencia entre juegos que o sea los juegos de micropagos no todos te sirven para obtener ventajas porque yo he jugado bastante a Fortnite por ejemplo y los micropagos te sirven para tener skins y tener mierdas pero no te dan una ventaja en el juego el juego ya te puedes gastar por lo menos yo hace igual meses que no juego no sé si se ha cambiado pero ya podías gastarte todo el dinero que quisieras que iba yo con mi skin aleatoria y te reventaba igual hay otros juegos en los que en cambio si no pagas estás completamente fundido yo quiero decir una cosa porque está aquí Bernie comentando en el chat dice os puedo asegurar que juegos de móvil que generan muchísimo dinero en adultos he estado en escuadras en las que se llegan a gastar 150 euros al mes adultos y con hijos porque no se gastan ese dinero en otro ocio ni 70 euros de un juego y eso es cierto es verdad muchos niños sumando un euro o sumando un pase de batalla de Fortnite es mucho dinero pero también es verdad que hay un target que son los adultos que son las ballenas que van a gastarse mucho dinero o sea solo uno se gasta el dinero de 200 niños y es por una cuestión y es que realmente estás comprando tiempo cuando eres adulto tienes dinero y tienes menos tiempo gastas dinero y consigues un por dos de experiencia por ejemplo entonces también es una forma que tienen las compañías con los juegos freemium los juegos free to play de segmentar el público objetivo tienes la barrera de entrada pequeña para los niños que pueden jugar al juego de forma gratuita y la barrera económica para los adultos que pueden dejarse una pasta y al final están jugando al mismo juego esto se contrapone con la barrera de entrada que son una consola tú ahora te quieres comprar una Switch y tienes que palmar 300 euros te quieres comprar una Xbox tienes que palmar entre 300 y 500 una Playstation entre 400 y 500 hay métodos alternativos de acceso a los videojuegos más baratos como los juegos free to play y modelos como el Game Pass que yo creo que todavía no está enfocado al público joven no sé cómo veis el tema de esto de la barrera de entrada de consolas en la actualidad como también un limitante a la hora de acceder al mundo de los videojuegos y luego cómo pueden influir el tema de los micropagos en el mercado mainstream porque ahora mismo es como una cosa muy aparte pero está sangrando cada vez más en compañías como Ubisoft y EA dentro del mercado mainstream de videojuegos se están apropiando de los modelos de financiación de los móviles y estamos eliminando modelos de suscripción y modelos de financiación antiguos ¿alguien quiere decir algo? ¿alguien levanta la mano? bueno pues yo mismo si os parece vale tú y luego Javi venga sí a ver sí porque había muchos melones abiertos de antes pero bueno sobre el tema este de los micropagos yo siempre digo lo mismo y siempre me dicen que tengo mucha equidistancia que siempre tiro por la calle del medio pero bueno creo que en el equilibrio está la virtud entonces yo pienso que los micropagos nunca son malos per se todo depende del uso que se haga de ellos al final los micropagos pues como ha dicho Fer también se pueden implementar de formas que no impacten en el gameplay de ninguna manera que no impacten en las mecánicas que no llegue a ser un juego pay to win de aquellos que se llaman sino que bueno pues simplemente sea una forma a lo mejor estás disfrutando de un juego gratis y quieres bueno pues tener una skin o disfrutar de animaciones exclusivas y piensas que el juego lo merece porque al fin y al cabo es un desarrollo que tiene su coste y tu manera quizá no digo que sea una forma correcta de verlo pero mucha gente yo creo que piensa que su manera de agradecerle a los creadores el poder estar disfrutando de ese juego de forma gratuita pues es quizás a través de ese tipo de micropagos ¿no? en otros casos evidentemente son peligrosos hay mucha gente comentaba Bernie en el chat lo de que había padres que se gastaban 150 euros al mes métete en Reddit métete en Reddit y hablo inmortal está siendo noticia porque la gente se está gastando 5.000 pavos en subir de nivel sí que hacía falta 100.000 para el personaje perfecto y yo en Reddit eso he visto en muchos juegos que siguen este modelo pues gente que ha luchado con verdaderas adicciones de gastar de gastarse el sueldo literalmente miles de dólares al mes en loot boxes sobre todo y en este tipo de cajas de botín claro ¿quiere esto decir que los micropagos son malos que tenemos que prohibirlos tal? pues hombre es que hay que hacer un uso responsable de las cosas también hay muchos alcohólicos no digo que sea comparable ni que los videojuegos sean una droga pero hay muchos alcohólicos y no por ello el alcohol es malo per se no por ello no puedes tomarte una cerveza de forma responsable sin que sea perjudicial para ti ¿no? entonces bueno en este sentido yo no soy no demonizo tanto los micropagos como como se suele tender por ahí evidentemente yo me he criado con otros modelos de monetización me he criado con el pago único que ahora suena casi casi anacrónico ¿no? ese pago único de que te compras el juego y ya está y te olvidas y no había pases de batalla ni nada pero bueno inevitablemente la industria se mueve la industria creamos o no se mueve hacia donde decimos los consumidores y es verdad que muchos de los pollaviejas que estamos aquí que estarán escuchándonos no estaremos de acuerdo con los pases de batalla con los micropagos con el freemium pero inevitablemente las nuevas generaciones de jugadores parece que es el tipo de modelo de consumo con el que se tienen sienten más a gusto quizás no pagar por un videojuego y luego ir haciendo este tipo de micropagos o haciendo patches de batalla no digo que sea mejor ni peor es diferente sin más y luego quería apuntar también un poquito ya termino sobre lo que estabais comentando antes de los niños con móviles y es que me ha gustado mucho lo que ha lo que ha dicho Fer entiendo lo que dice Iván de todas formas y yo soy un poco así también pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Fer porque yo creo que ahí está la clave no se trata de que de que los móviles sean malos se tratan bueno del mal uso que puedas hacer de ellos creo que incluso un niño bajo supervisión puede hacer un uso responsable perfectamente de los móviles de las tablets no creo que ponerle un capítulo de Dora a la exploradora al niño en un momento dado en la tablet sea algo malo obviamente si le tienes enganchado cinco horas y le desatiendes y no sabe divertirse y lo que es más importante no sabe aburrirse porque los niños también tienen que aprender a aburrirse y tienen que aprender a generar sistemas para combatir el aburrimiento si les tienes ahí enganchados a la pantalla pues no lo van a no lo van a generar muy interesante eso de lo de aprender a aburrirse porque también es fundamental al final si no aprenden a aburrirse a lo que tiene el mercado de los videojuegos a juegos mecánicos que tap recompensa tap recompensa y tap recompensa Javi y luego Iván que está pidiendo la palabra también yo quería dar mi opinión sobre el tema de los micropagos porque va un poco por los derroteros de lo que dijo Pablo sí que es verdad que los micropagos per se no son malos van más ligados al uso que se le dé tanto como consumidor como el desarrollador porque a ti te pueden poner micropagos como eso como lo que comentabais del Fortnite de que sean simplemente cosas estéticas y no influya en lo que es el juego en sí y otros que te obligue casi a pasar por caja para poder disfrutar plenamente de ese juego si lo vemos desde otro prisma también es verdad que si tú estás consumiendo un videojuego que es gratis es gratis para ti como consumidor pero cuesta dinero entonces de algún modo tienen que rentabilizarlo también es verdad yendo también volviendo al tema del uso que se le puede dar es que antes por ejemplo estabais comentando y enfocando la conversación el debate a que son niños los que pagan ese dinero ese dinero no es de los niños es de los padres y mucha de la gente que puede pagar eso también son adultos entonces quizás estamos viéndolo desde el prisma europeo en Asia se consume muchísimo juego de móvil y esa gente suelta dinero en micropagos a cholón o sea no creo que sea tanto problema de los niños sí que es verdad que es un poco más no controlable pero volvemos también al concepto que presentó el arte de las ballenas hace casi un año que me puse por un programa que quería hacer llevaba yo como tema el tema de los micropagos en un podcast en el hipercubo creo que era que en 2021 no en 2020 en Reino Unido las estadísticas que habían salido eran que las cuatro personas que más habían gastado en micropagos ya daban ya habían gastado la mitad de todo lo que se había gastado en micropagos en Reino Unido entero o sea las cuatro primeras personas que más habían gastado ya habían gastado la mitad de lo que se gastó en micropagos de todo Reino Unido entonces claro y eso no son niños eso es gente que probablemente bueno pues tendrá dinero también para regalar pero que puede puede gastarlo entonces no creo que sea tanto problema en este caso de niños o tal es gente adulta consciente o inconsciente porque también el ejemplo que ponía que ponía Pablo de los alcohólicos y el alcohol no es el alcohol el problema el problema es que tú quizá tengas un problema es pues eso como la ludopatía es que te envicias en ello entonces ya vamos a otra clase de problemáticas que no es los micropagos per se Iván y yo era para responder rápidamente al compañero de la regla del 3 que si es que las empresas se adaptan a lo que quiere la sociedad o a los métodos de consumo actuales a ver sí y no me explico porque esto está súper estudiado súper estudiado y aparte yo he tenido la oportunidad de tener un máster en administración y creación de empresa por no hablar que también desde aquí mando un saludo a Iñaki Tobar del podcast Los 7 pecados digitales y si bien es cierto en cierto modo lo que tú dices pero también es verdad que las empresas te crean esa necesidad porque hay mucha gente que dicen es que yo no sabía que lo necesitaba hasta que me lo pusieron entonces eso de que responsabilizar a las empresas o responsabilizar al usuario completamente yo creo que está en un 50-50 es decir por un lado las empresas sí se adaptan a la sociedad por sus estudios de mercado pero por otra parte las empresas obviamente están ahí para ganar dinero y se aprovechan de las debilidades y virtudes de la sociedad para generarte una necesidad que tú ni siquiera sabías que la necesitabas porque ¿quién nos ha pasado o quién nos le ha pasado más de una vez que se han metido en Amazon en Aliexpress etcétera que ve un producto y dice lo compro no sabía que lo necesitaba pero ahora lo veo y lo necesito lo compro entonces yo por eso digo esto está súper súper estudiado y con respecto y rápidamente con respecto al tema de los micropagos que se gastan los adultos mucho dinero los niños y tal pero nos olvidamos una cosa siendo nosotros adultos y es que es el consumo responsable porque si nosotros lo voy a comentar yo de hecho sí ah vale vale adelante adelante hazlo tú y si tengo que decir algo lo digo no porque es el consumo responsable porque es muy fácil quejarse pero luego nadie hace nada nadie hace por cambiar nada y todos pasamos por el aro como el león que salta a través del aro de fuego del circo ¿no? entonces consumo responsable significa que si tú no estás de acuerdo con algo no lo adquiera y no lo compres porque tu acción perjudica al resto entonces si tú accedes a pagar X producto a X dinero o accedes a X servicio etcétera tú de manera inconsciente estás perjudicando al resto de los compañeros entonces yo creo que también hay que saber hacer un uso responsable hombre hay que tener en cuenta eso los hábitos de consumo también condicionan los mercados si los micropagos no funcionaran no existirían y hay mercados que son especialmente vulnerables precisamente uno de los a donde suele derivar lo del juego de móvil es al FIFA y al Fortnite también al bueno al Call of Duty y Call of Duty y FIFA son los dos juegos con modelos de financiación modelos de monetización más abusivos que se me vienen a la cabeza porque tú estás palmando los 70 euros que te cuesta el juego más luego los micropagos que trae el modo online en FIFA FIFA es totalmente un pay to win y es un pay to win tras una barrera de entrada de 70 euros tienes por ejemplo el caso de Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts que la propia Disney le retiró la licencia de Disney de Star Wars por lo que lo que hicieron con el Star Wars Battlefront que directamente no podías ganar si no metías dinero real en el juego la gente se frustraba tenían que estar jugando más de 80 horas para desbloquear un solo personaje es decir eso fue yo creo que el caso más abusivo que ha habido también o los NFT que nos lo están intentando colar como un nuevo modelo de negocio con calzador y se están estampando estrepitosamente se me viene a la cabeza el Ubisoft Quartz que metieron en Rainbow Six que bueno al principio estaban los NFT aquí y tienen rápidamente plof y se fueron abajo y es que pues eso están intentando sacar el máximo beneficio posible de cualquier forma de juego ya los juegos de un solo pago tienden a desaparecer y eso es un poco lo que quería hablar hoy aquí ¿cómo veis el futuro de los videojuegos en cuanto a uno formato físico y dos forma de consumo es decir ¿creéis que todo tiende al juego como servicio? ¿todo tiende a la digitalización? Sí sin duda porque encima es que la gente es lo que también hablabais antes la gente pasa por el aro yo lo que no comprendo yo por ejemplo bueno ya no solo por mis gustos por lo retro tiro ya inherentemente a lo físico incluso con las nuevas generaciones yo a no ser que haya una oferta de pasó un juego de 20 euros a 2 yo no compro nada en digital o sea muy 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 poco tengo en digital yo siempre atiendo al físico porque me parece completamente injusto e ilógico que se acepte un precio completo de un juego digital cuando encima no es tuyo tú estás pagando una licencia tú estás alquilando ese juego hasta que esa empresa dentro de un año o dentro de 10 años decida quitártelo porque ese servidor pues ya lo quitan abajo o esa tienda digital ya no existe y te cobren lo mismo o incluso más que a veces ya me encontré juegos físicos más baratos que un juego físico ahora sí que es verdad yo soy muy partidario de ya que quieren digitalizarlo casi todo al menos aceptar modelos como el Game Pass que también comentasteis antes a mí el Game Pass me parece una entrada al mundo del videojuego si tienes Xbox si tienes ordenador más o menos barata y con un gran catálogo entonces tú ahí ya vas decidiendo y tú ahí hay muchos juegos por ejemplo en que si yo no tuviera Game Pass no me animaría ni a comprar ni a probar porque y en la nube también importante matizar y en la nube que ahora a veces no hace falta ni eso ni un dispositivo físico como tal para correr esos juegos o sea tú puedes desde un móvil con una buena conexión pues eso como un Game Pass y el Xcloud y te pones a jugar donde quieras entonces como resumen de mi opinión yo si tengo que elegir si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen físico o digital tiro al físico de pecho ahora matizo si me dejan 10 segundos más y es que si son en base a modelos como el Game Pass que ya de manera a priori ya sabes que eso no es tuyo que estás alquilándolo no te están dando esa falsa ilusión de que estás pagando por un juego digital y es tuyo me parece muy razonable Javi creo que habías pedido la palabra si si había pedido la palabra es que yo antes también era mucho de físico yo cuando tenía la 360 además tengo todavía una pequeña colección de unos 20 juegos yo solía compraba mucho en Game y llevaba otra vez el juego a Game y lo intercambiaba por otro que pasa no tenía no me fiaba tanto del tema del digital si es verdad que tenía por Gol tenía varios juegos gratuitos que me daban y he probado un juego muy bueno la verdad gracias a ese servicio pero después ya cuando me compré la One empecé también igual como venía con la 360 empecé con el físico pero entonces descubrí el Game Pass y una vez que descubres el Game Pass y te das cuenta de la biblioteca de juegos que tienes aparte del Pass los del Gol que si los del Ultimate y que como que ya le quitas un poquito te quitas la gana de decir me voy a gastar dinero en comprar un solo juego y aparte si digo comprarme un juego pues prefiero también yo ahora mismo comprármelo digital ¿por qué? para empezar no ocupa espacio porque yo ahora mismo tengo una estantería con juegos que a lo mejor no vuelvo a jugarlos más en la vida o a lo mejor sí pero un espacio ahí que estás comiendo polvo para un coleccionista pues mira es impensable porque un coleccionista lo que quiere tener su colección a la vista para poder verlo recrearse jugar cuando quiera pero yo que soy un jugador me gusta coleccionar pero no tanto y soy un jugador más que si decirte casual o diario para mí más cómodo tirar por por servicios de suscripción como el PAS en este caso o comprar juegos digitales el problema para mí de los juegos digitales es lo que mencioné de que tú también dependes de que esa empresa a la que le has comprado el juego decida por lo que sea quitarte ese juego entonces es que a mí eso me pasó una vez creo que tenía un iPhone 4 un iPhone 6 o algo así y me compré creo que fue el primero de Monkey Island cuando sacaron los remakes estos los Special Edition me lo compré por la App Store y bueno cambié de teléfono etcétera y con el tiempo después dije ¿y este juego? me había costado unos 4 euros o sea no era tampoco una salvajada pero después quise volver a descargarlo y me enteré que por un problema de licencias y tal lo habían quitado de la App Store y me quedé sin el dinero y sin el juego claro entonces para mí es la principal problemática Pablo yo es que solamente quería decir yo es que ese problema no lo he tenido nunca tengo juegos antiguos de otros servidores tanto en Steam por ejemplo en Steam que tengo juegos antiguos de hace años y yo no he tenido de momento ese problema entonces no no te puedo decir de la pega del digital de eso claro Pablo sí nada yo contestando un poco al tema este de las licencias sí que es verdad lo que dice Javi de hecho lo estamos viendo con con las tiendas las PS Store de pues de PSP de Play 3 es que parece que está un poco en entredicho su continuidad que tú te has comprado ahí los juegos bueno hasta qué punto vas a poder seguir bajándotelos cuando ellos ya parece que quieren chapar el el chiringuito pues puede que esté complicado si 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 no me equivoco de todas formas sí que quiero matizar que que un juego digital no es siempre adquirir una licencia que te puedan revertir por ejemplo está el ejemplo de de GOG o de Ichio en los cuales tú te accedes directamente al ejecutable vale es es una tienda de un videojuego digital pero tú pagas y tienes el el juego para ti para ti para siempre no hay licencias no hay DRM no no estás supeditado al acceso a ningún tipo de plataforma vale Ichio puede cerrar CD Projekt puede cerrar y tú sigues teniendo tus ejecutables y te los has descargado y por otra parte también matizar que parece que con el juego físico yo me quedo tranquilo tengo el juego físico en la estantería bueno estamos viendo que cada vez menos y ya no por el hecho de que necesites un parche de I1 para funcionar ya no por el hecho de que necesites actualizaciones para funcionar sino que si las compañías quisieran de momento parece que no pero si en algún punto quisieran el juego físico no es más que una licencia también para acceder al contenido y lo es y lo es muchas veces y lo es tú puedes meter el disco y gran caso Gran Turismo 7 cierra los servidores metes el disco pero no haces nada hay muchos juegos de Switch que no llevan el juego en el cartucho que lo metes y te lo descarga Manuel está muteado está muteado está muteado se me ha ido se me ha ido estaba aquí emocionado porque ya no sabía si iba a hablar de micropagos o iba a hablar de no resulta que es un poco lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo Pablo porque decía Javi que él era de físico vaya por delante que yo pues soy muy reacio a darle oportunidades a lo que es el contenido digital últimamente si le doy mucho sobre todo por Indies pero vamos siempre que pueda mi opción es físico pero que garantías te está dando realmente eso de que tú vas a tener ese juego realmente disponible dentro de unos años porque en el caso de a mí me da muchas veces miedo encender la Gamecube y meter un juego que supuestamente lo puedo vender súper caro hoy día porque es una pasta porque está súper cotizado y realmente no sé si ese CD ese disco se habrá quemado y hoy día pues los parches del día uno que estamos diciendo son realmente horribles el caso bueno lo tengo por aquí al lado el caso es Word venga vamos a comprarlo de día uno formato físico ¿para qué? para tener luego un parche que ni siquiera ha llegado el día uno con el tema del idioma si ese juego el día de mañana yo lo ejecuto en otra consola cierran los servidores yo que sé ¿qué me está garantizando que yo vaya a poder disponer incluso del idioma en ese juego que yo he comprado en formato físico? está claro que la tendencia y lo que es la vida hoy día nos está llevando a este camino el otro día yo supongo que ahora saldrá cuando ya estamos hablando un poco del tema del servicio como la presentación de Microsoft con las teles Samsung es un debate yo creo que apasionante el que podemos tener por delante si realmente vamos a necesitar una videoconsola para jugar el día de mañana es algo que no es nuevo y que ya lo estamos viendo con diferentes plataformas o con diferentes compañías pero es que estamos yendo un poco a eso yo soy muy reacio a todo el tema nube yo soy muy reacio cada vez menos ya digo al tema digital pero es que no nos queda más remedio que ir para adelante lo que decíais el tema Game Pass pues yo creo que es una buena opción para meterte como puerta de entrada puede ser para el tema del videojuego pues por un precio bastante asequible y al final pues yo creo que no nos queda más remedio que pasar por el aro por muy de físico por muy de vieja escuela que seamos ya que estamos hablando de Game Pass y estamos hablando de nube quiero preguntaros por el juego en streaming y no solo de Game Pass también de esta de A silencio incómodo no en serio tema juegos en la nube tema streaming y tema modelos de suscripción como Game Pass ya habéis dado la mayoría a vuestra opinión alguien que no haya participado todavía Iván estás muy callado llevas un rato callado que te responda esto último o que responda a lo que estábamos hablando de la digitalización que todavía no me quedo a las dos cosas estamos intentando fluir de un tema hacia otro así que ya lo que prefieres hombre a ver yo creo que el tema de la digitalización es algo inevitable porque ahí estamos viendo que por ejemplo como ha dicho el compañero Microsoft ha llegado a un acuerdo con Samsung para integrar Xbox Game Pass en las televisores Samsung de hecho Microsoft ha llegado a un acuerdo con Movistar Plus también para integrar el Game Pass en la propia Movistar es decir está claro que es el paso y yo tengo muy claro no lo siguiente ya cristalino que es que esta va a ser la última generación de consola que tengamos formato físico y esto ocurre porque la gente es muy cómoda ¿por qué por ejemplo Netflix triunfa como plataforma? porque estamos hablando que te da una comodidad te da comodidad la gente ya no quiere descargarse películas por torrent la gente ya no quiere ir al videoclub la gente quiere llegar a casa a encender el televisor y tener todo un videoclub en el televisor de tu casa sin necesidad de tomarte esa molestia de descargarte una película versión torrent o lo que quieras es decir al final lo que estamos es pagando comodidad y calidad de vida también porque para eso tienes que tener tiempo y tienes que tener posibilidad bueno lo de calidad de vida lo de calidad de vida discrepo también en parte porque por ejemplo no es la misma magia que yo por ejemplo sentía cuando yo era pequeñito iba al videoclub y compraba un juego de Super Nintendo en su caja su cartucho y yo de camino a casa del videoclub a casa me flipaba viendo la caja me flipaba leyendo el manual de instrucciones a color y yo desde el videoclub hasta la casa me iba flipando yo solo de todas las aventuras que iba a vivir esa tarde en la consola entonces ya no solamente el juego per se ya es la experiencia que rodea alrededor del juego con su cartucho con su manual tú mismo flipándote de ver la caja del manual de la portada del juego es decir todo eso toda esa magia se ha perdido pero también te digo una cosa el manual de los juegos desapareció antes de que los juegos digitales se estandarizaran es una cuestión de costes de producción que no le salían a los juegos pagar por hacer papel ya está lo que quiero decir es que la digitalización conlleva este tipo de cosas es decir que jugar un videojuego no es solamente sentarte y jugar es la experiencia que rodea al mismo es esa magia que se ha perdido y además tú no sabías muchas veces si comprando un juego de Mega Drive o Super Nintendo si te vas a encontrar una sorpresita dentro de la caja con un llavero o una pegatina o todo ese tipo de historias o un póster y todo eso se ha perdido entonces pues bueno es lo que quiere el consumidor pues entonces claro todos son beneficios porque si tú quitas los manuales de instrucciones quitan los regalitos quitan no sé cuántos eso es como por ejemplo el ejemplo aquel tan famoso de Iberia o la aerolínea de vuelos que quitaron una aceituna de la ensalada y se ahorraron no sé cuántos millones el ejemplo aquel entonces pues si quitamos los manuales quitamos el llaverito y quitamos tal pues al final todos son beneficios de hecho yo tuve la suerte de conocer a un directivo de Ubisoft cenando con él una noche en Granada y me dijo que a la empresa lo que le costaba crear caja manual caja lo que es videojuego etcétera una copia les costaba a ellos un euro un euro entonces estamos hablando que es prácticamente casi todos beneficios obviamente los desarrollos de videojuegos hoy en día son mucho más costosos que antiguamente pero si quitamos todo lo que hemos dicho que incluya dentro de la caja al final todos son beneficios es muy interesante un apunte solo si me permitís lo que has dicho es súper interesante en el tema Netflix por ejemplo y de la facilidad que da al usuario sin embargo yo creo que el videojuego todavía se resiste un poco a abandonar lo clásico del videojuego es verdad que la tendencia como estamos viendo pues Game Pass el juego en streaming en la nube pero estamos viendo quizás un poco por todos esos de vieja escuela como decía Javi que nos gusta coleccionar que estamos viendo mucho juego en formato físico ediciones súper tochas los videojuegos indies parece que están teniendo ahí un mercado enorme y parece como que todavía nos resistimos a abandonar lo que sería ese formato físico incluso esa edición especial que cada día es más demandada de hecho bueno estamos viendo como las nuevas consolas de Microsoft Sony siguen teniendo su opción de disco que no lo han abandonado del todo Nintendo parece que el usuario de Nintendo sigue siendo muy clásico en el formato físico y es algo que aún sabiendo que lo vamos a perder tarde o temprano como que el mercado del videojuego todavía se resiste un poco quizás un poco también por toda esa gente de vieja escuela que estamos metidos en ello y que nos resistimos a dar el carpetazo ya a todo lo físico vale te respondo Manu si quieres a ver precisamente a los estudios sindic son a los que más le interesa la digitalización precisamente a los juegos hombre por supuestísimo porque se evitan el hablar con terceras compañías para que le editen el juego se evitan intermediarios se evitan muchísimas cosas eso es como por ejemplo cuando uno publica porque tú tú mismamente mañana puedes desarrollar un juego para Android y lo puedes publicar en la plataforma sin necesidad de pagar a Royalty sin necesidad de pagar a un tercero a un mediador a nadie entonces precisamente los indies como por cuestiones obvias económicas no tienen tanto dinero como una gran empresa en cuestión de publicidad cajas etcétera a los indies a los estudios indies son los que más le interesa dar el salto a lo digital pero el indie el indie va a salir en digital per se el indie va a salir en digital porque no puede salir de otro modo pero si ese indie le da la opción un tesura un meridian de salir en formato físico con una edición guapa ¿tú te crees que no va a querer salir? pero si te das cuenta tú mismo te acabas de responder eso viene después es decir primero salta al digital y si ven que tiene éxito dan el salto al físico pero el punto de partida es el digital pero yo creo que aquí de lo que Manuel habla es de romanticismo al final da igual el orden tú te compras la edición física porque sabes que esa edición física de ese juego indie es la que va a llevar un manual es la que va a llevar el llaverito ¿quién se va a comprar? Manu ¿cuánta gente lleva pidiendo el Cuphead en físico y no llega? aquí tengo yo un compañero un compañero escribiendo en el chat mi compitregui que no se ha comprado Cuphead todavía precisamente por eso por tener su edición física y eso es real hay mucha gente que mañana mañana no el día 16 va a estar jugando a las Tortugas Ninja en Xbox Game Pass y yo y muchos de mis compañeros estaremos esperando la edición física pero eso soy vosotros porque sois unos románticos pero por ejemplo los datos nos dan la razón porque por ejemplo el estudio para el gran público no pero porque el estudio MHDR que es el creador de Cuphead ahí lo tiene no sé cuántos millones de copias vendidas su propia serie de televisión en Netflix es decir es que realmente no necesitan el físico porque ya lo están petando en digital bueno precisamente con más motivo no hace falta ese caso al físico vamos a dejar hablar a Fer que llevo un rato levantando la mano no lo veis pero está ahí Fer perdón volvemos al tema del streaming y bueno por rematar el tema del digital no sé si lo habéis comentado porque me he tenido que ir un momento pero una cosa que sí hace el digital es que y que para mí perjudica al usuario es que se carga el mercado de segunda mano que es al final un mercado que permite el acceso a quien no se puede gastar 60 euros en un juego exacto que es una cosa que está ahí porque si ya hoy que hay mercado de segunda mano si os metéis en pues en la play store o en la en la tienda de microsoft los juegos realmente ya con unos años son caros juegos que en un game te cuestan 10 euros te los cobran a 30-40 sin despeinarse no hablemos ya por ejemplo de de Blizzard con el Diablo 2 y no hablo del Resurrected hablo del Diablo 2 que te lo vendían antes de sacar el Resurrected te lo seguían vendiendo a 30-40 euros era una locura y ya tirando al tema del streaming que esto sí que me interesa pues el streaming es otro paso en esa dirección que acaba con todo el mercado de segunda mano o este tipo de cosas pero me parece que de momento es algo jodido porque aunque parezca mentira se sigue habiendo muchas zonas donde y no hablo ya de Latinoamérica que también se comentó sino en España mismo donde la conexión no da o sea yo por ejemplo ahora mismo estoy en la tesitura en mi yo vivo en San Sebastián que es una capital de provincia y se supone que además es una región rica y tal y todo lo que tú quieras en mi calle no hay fibra en mi calle teníamos ADSL teníamos digo porque ahora mismo nos han cambiado a un router 4G que pues que es tremendamente inestable o sea he pasado de estar ahora aquí con vosotros en vídeo y tal y con el Twitch abierto y me iba todo bien a que ahora estoy sin vídeo con todo cerrado y solo tengo abierto el Discord porque es que si no se me va y en esa tesitura es jugar en streaming es pura fantasía o sea es como volver a cuando veíamos películas en series yonkis que bueno durante un rato te iba bien de repente empezaba a bufear petaba y te jodías y no podías ver la peli de hecho me viene muy bien que estés comentando esto porque en este programa originalmente iba a participar a Mariparra y bueno es compañero latinoamericano y no ha podido venir finalmente por un tema de agenda pero nos ha dejado un mensaje nos estuvo comentando en el chat de la iniciativa que efectivamente ahí en Latinoamérica es bastante difícil jugar en streaming porque las conexiones no son las que son y voy a leer el mensaje tal cual no lo he leído previamente así que lo mismo dice alguna burrada y un tonto el que lo lea y no lo comemos aquí pero bueno vamos a intentarlo dice lo siguiente en Latinoamérica la cosa ha sido distinta al haber poca distribución oficial la mayoría de países de la región no la sintió se jugaba lo que sobraba está hablando de de como accedió a los videojuegos y se estaba una generación por detrás de la actual si se tenía suerte conseguir juego era difícil porque todo lo que estaba en las tiendas era aleatorio y caro el catálogo se variaba con el intercambio en la actualidad ha cambiado la cuestión con los precios por lo menos de los juegos fuera de las grandes tiendas en algunos países podemos importar libre y directamente de Amazon ya el lío es conseguir el hardware pero con ofertas constantes en digital y en Amazon servicios como Game Pass y la aparición de tantos juegos multiplataformas free to play el gaming es cada vez más común en países en vías de desarrollo y con menos trabajo para acceder aunque quizás no en la forma en que quisiéramos pero es un gran avance aquí tenemos el ejemplo contrario lo que decíamos al principio del acceso a través de juegos free to play a través de juegos móviles y el digital en algunas partes del mundo ha posibilitado que lleguen ciertos videojuegos también con la llegada de internet que en físico es imposible por las vías de distribución ¿Alguien quiere decir algo? Bueno yo simplemente puedo decir que en eso si estoy de acuerdo porque si no llegase por el digital yo no hubiera probado muchísimos juegos por ejemplo en el Game Pass por ejemplo el Blasphemous no lo hubiera probado si no llegase por el digital es un juegazo pues ya lo he probado me lo he pasado y lo he disfrutado como un enano vamos Pablo Sí pues a ver yo sobre este tema también abriendo mis propios melones yo creo que que el físico de alguna manera va a acabar desapareciendo no del todo porque va a seguir habiendo ediciones pues coleccionista como lo que comentabais antes rollo Tesura Meridiem que te sacan el típico juego indie con los goodies con las pegatinas o incluso lanzamientos triple A que te vengan con figuras increíbles y que te traigan el cuponcito para descargarte el juego en digital a veces pero sí que pienso que el mercado está tendiendo a la digitalización cada vez más lo cual yo no creo que sea algo malo necesariamente yo también soy muy estanterista a mí me gusta tener mis títulos en la estantería muchas veces pero creo que el mercado digital también tiene muchísimas cosas buenas hay gente incluso que a igualdad de precio por pura comodidad prefiere comprar un juego digital antes que el físico es algo que no me plantearía pero quiero decir que al final hay distintos perfiles de jugadores y el mercado digital tiene sus pros claro que sí en cuanto al streaming pues al final también un paso más a nivel de comodidad ya no necesitas ni consola puede tener toda la potencia de la computación en la nube sin limitarte por el hardware por las generaciones problema del streaming bueno pues que cada vez estamos cediendo más del control a las compañías ya directamente si no estamos conectados tenemos una velocidad de la hostia no estamos pagando nuestra cuota pues no podemos jugar pero creo que es algo interesante yo no es algo que no he disfrutado todavía pero viene pisando fuerte y creo que creo que para quedarse y quién sabe por dónde nos va a llevar el futuro si quizá esta sea la forma en la que se va a acabar estandarizando el uso del videojuego quiero terminar con una nota positiva porque creo que al final al final del todo lo que nos gusta son los videojuegos lo de las cajitas los manuales el recuerdo de ir a casa con el juego recerco comprado con el olor a papel a papel del manual de la fábrica ¿no? y pensando en cómo ibas a disfrutar de ese juego está muy bien pero creo que es algo anacrónico no sé es un poco la misma sensación que puede tener alguien que escuchara vinilos en un gramófono uy 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 lo que estoy escuchando yo tengo el vinilo uy lo que estoy escuchando bueno bueno sigue 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 que entonces quiero decir que el propio valor del videojuego para mí yo también no he hecho el disclaimer pero creo que se asume que todo lo que decimos son nuestra propia opinión entonces para mí el valor del videojuego está en el videojuego en sí no está en lo que lo rodea no está en el formato no está en el manual está en el propio videojuego y creo que siempre va a seguir habiendo juegos nuevos por muchas compañías por mucha Evil Corp que pretenda sacarnos los cuartos va a seguir habiendo desarrolladoras publishers responsables siempre habrá incluso aunque sean indies va a seguir habiendo compañías que nos que sigan trayendo juegos que que traten con respeto al jugador y creo que yo por lo menos voy a estar ahí para disfrutarlos sea en el medio que sea Javi es que al final el formato físico y el digital cada uno tiene sus pros y sus contras no creo que uno debiera predominar por encima del otro más bien que ambos convivan pongo el ejemplo de cuando estábamos en confinamiento a ver cómo iba a estar por un formato físico cuando precisamente el formato digital ahí era súper adecuado pero porque se pueden ir complementando yo pienso que esa sería la mejor opción que el formato físico va a quedar para gente de nicho o sea para peña que diga va a estandarizarse lo digital y habrá ediciones físicas que compraremos pues los cuatro míticos de siempre que lo prefieren tocar porque por otra parte y ahora yo termino con una nota negativa al contrario que Pablo y es que está muy bien esto que estoy diciendo y tal lo único que yo veo inadmisible y es que no me entra en la cabeza es cómo puede ser que un juego en formato digital cueste no sólo lo mismo que un formato físico sino a veces más de que yo por ejemplo tiro siempre a comprar todo en formato físico y tiro a comprar por Amazon en Amazon rara vez sale a precio completo o sea un juego de 60 euros te lo sacas igual a 45 si lo tienes en pre-reserva y te baja de precio 50 o sea casi siempre te sale 10 euros más barato mínimo un juego físico pero luego te vas a la tienda digital y lo tienes pues a 60 me parece completamente ilógico cuando encima pues lo de siempre hay detrás una logística hay materiales etc como mínimo yo exigiría que los juegos en formato digital salieran a un precio reducido al menos ahorrándose los costos de distribución le voy a dar paso a Iván pero antes quiero leer una cosa que he visto aquí en el chat de las compañeras de Fenix Games que no sé leer pensamos que siempre habrá una edición física la cual mínimo será la coleccionista pero si es verdad que se está digitalizando todo Iván no yo es que era para responder a Pablo porque he escuchado cosas que bueno a ver que si lo de la caja toda la experiencia que hay alrededor del videojuego es anacrónico que es irrelevante que no sé qué a ver Pablo yo creo que es que tú no lo has vivido creo que tú eres más joven entonces como no lo has vivido tú me has visto la barba que tengo claro que lo he vivido tío bueno pues a lo mejor no lo habrá vivido no sé yo creo que los videojuegos no son solo videojuegos yo creo que es una pasión los videojuegos tú piensas que no es como una película o como una canción que te la pones de fondo o una película que la ves dos horas y luego te olvidas de ella y te vas a la cama los videojuegos son una experiencia porque te hacen partícipe de ella entonces no es como sentarte a ver la tele tú tienes que de hecho yo muchas noches yo no he podido jugar a un videojuego porque el videojuego te exige un poquito de concentración y te exige de ti porque si no no puedes jugar entonces yo creo que el videojuego no es solamente un videojuego y disfrutar de él sin más yo creo que el videojuego todo lo que rodea al videojuego es una experiencia entonces es como por ejemplo cuando la gente me dice vas a ver esta película y yo digo no yo esta película si la voy a ver la voy a ver en el cine precisamente porque las salas de cine se concibieron para ver películas entonces lo que pasa es que ahora la gente se está mal acostumbrando a ver películas en casa a través de Netflix en un televisor en una pantalla de 40 o 50 pulgadas pero el cine lo que es el cine la sala de cine se concibió para ver películas entonces ese es su fin entonces si yo por ejemplo hay una película que tengo muchas ganas de ver porque me ilusiona mucho por ejemplo una guerra de la galaxia o Top Gun etcétera a mí como amante del cine no se me ocurre verla en Netflix en una pantalla de 50 pulgadas yo voy a verla al cine porque ya no solamente es ver la película es disfrutar de la experiencia de ir a ver al cine de ver la reacción de las personas de disfrutar del audio Dolby y todas estas ahora si tú me dices no una película como tú dices anacrónica o irrelevante de un rato de Netflix de esta típica chorra pues si te la pones un rato y luego te olvidas de ella y te pones a ver otra cosa pero si tú de verdad amas el cine y te gusta el cine tú vas a vivir la experiencia completa pero no te quedas a medias esto es como echar un polvo a medias no, tú el polvo lo echas entero y lo terminas y terminas el acto y quedas como un señor y sales por la puerta grande con rabo y oreja entonces pero eso de quedarte ya a medias pues no tío yo es que yo ahí no lo comparto tío lo siento Fer y bueno yo creo que lo de repartir carnes de cinefilo o de gamer en función de cómo o dónde o cuándo juegas me parece que es un error claro o sea yo disfruto mucho yendo al cine pero disfruto también mucho viendo películas en filming en mi casa entre otras cosas porque me permite acceder a un catálogo de contenidos que en el cine simplemente no lo tengo ayer estuve viendo a Run y no puedo ver Run en el cine porque no la echan en ningún cine entonces que me digas que si no voy al cine a verla estoy viviendo una experiencia mediocre pues pues no puedo estar más en desagrado o sea me estás diciendo que verla en casa es igual que verla en un cine me estás diciendo te estoy diciendo que no la puedo ver en el cine porque no está pero pero eso es entonces si tengo que elegir entre verla en mi casa o no verla pero que es mucho más positivo verla en mi casa me estás hablando de un caso especial de una película no no te estoy hablando del caso del 99% del cine porque en los cines están las películas actuales salvo que tienes la salud de vivir en una ciudad con cines de que echen películas que repongan películas que pues al cine puedes ir a ver lo que está ahora pero si quieres ver clásicos del cine quieres ver películas de hace 10, 20, 30 o 50 años es muy difícil conseguir hacerlo de hecho yo estoy hablando de estrenos no estoy hablando de los clásicos de los estrenos estoy hablando de un estreno se puede extrapolar perfectamente a los videojuegos también hay juegos descatalogados pero es que cuando la experiencia de la que hablabas de ir al cine de ir a por la caja de ir al videoclub que son experiencias que efectivamente son rituales que vivíamos antes bueno el ritual del cine podemos seguir viviéndolo porque sigue existiendo pero que al final eso no es lo que define la experiencia que eso es algo que enriquecía la experiencia en cierta manera cierto es pero creo que que se puede disfrutar muchísimo tanto del cine como de la música como de los videojuegos de una manera más domina a mí ha habido gente que me han dicho que se han esperado dos semanas a que se estrenara The Batman en el cine para verla en HBO en su casa ¿me estás diciendo que ver The Batman en casa es igual que verla en cine? ¿me estás diciendo eso? no, no te estoy diciendo eso lo que te estoy diciendo es que puede ser una experiencia perfectamente disfrutable y que no te quita vale, vale eso es como el que me dice no, yo no voy de viaje a aquel sitio y lo veo a través de una Soculo o a través de Google no es lo mismo no es la misma comparación creo que hay formas hay formas de disfrutar las cosas porque yo por ejemplo The Batman en el cine no me apetecía nada verla porque yo no soy cinéfilo yo disfruto viendo una película pero no me considero cinéfilo y ver The Batman en el cine yo tengo problemas cuando estoy mucho rato sentado por problemas de salud estar tres horas en una sala de cine callado con mi pareja al lado sin poder comentar nada con los niños dando por saco al lado pegando voces que también me ha pasado muchas veces a lo mejor no se compara con la experiencia de estar en mi salón de tranqui con mi novia con mi perro tomándome unas palomitas tumbado sin ninguna presión la puedo pausar puedo ir al cuarto de baño cosa que en tres horas de película probablemente haga unas cinco veces son experiencias o sea yo entiendo que haya gente que disfrute mucho el ritual de ir al cine y yo también disfruto el ritual de ir al cine cuando tengo que ver algunas películas determinadas hay otras que no me apetece verlas en el cine igual que hay juegos que no me apetece comprármelos físicos y me los compro digitales porque sé que es un juego de entretenimiento que para mí no tiene ningún tipo de valor coleccionista y yo que sé por ejemplo si me da la cabeza Rocket League es un juego que lo tengo para echarme 10 partidas 10 minutos ahora es free to play pero cuando no lo era y a lo mejor no me apetece sacar el disco meter disco no sé qué no sé cuánto y simplemente lo quiero tener digital para abrir y cerrar punto a lo mejor luego en algún momento me lo compro físico puede ser pero es que también el digital abre unas barreras que no encontramos con los juegos físicos al revés perdón el físico tiene unas barreras que no tenemos con el juego digital se me da la cabeza por ejemplo Shin Megami Tensei 5 ¿habéis probado a comprar Shin Megami Tensei 5? el juego de Switch es imposible porque sale una tirada limitada se venden todas Nintendo no produce más y todos los cartuchos se venden a 70, 80, 90 euros en digital lo tiene a 30 puede acceder y lo que quería comentar también antes es que me he liado con lo del cine perdón es que la experiencia de la digitalización de los videojuegos la hemos vivido ya con la música la música es estaba el LP todos lo conocemos que puede ser extrapolable a eso que comentabas de ir con tu caja a tu casa y verla por el camino y tal con los LPs con los CDs teníamos esto desaparecieron los LPs desaparecieron los CDs parecía que todos iban al digital y a Spotify que es lo que impera ahora pero el LP ha vuelto y se vuelven a vender LPs y donde antes no había donde antes en el Carrefour no había LPs o en la FNAC o donde fuera ahora vuelve a haber LPs y se venden y salen muchos discos nuevos en LP porque la gente que quería el LP pues se ha hecho notar lo ha reclamado y ha conseguido que le vuelvan a editar su música en el formato que ellos querían y no tener que verse limitado simplemente a Spotify o a Prime Music y creo que con el videojuego pasará va por el mismo camino de hecho seguirá mucho al digital pero al final acabará dando la vuelta y por lo menos para un nicho seguirá existiendo ese modelo físico el cine lleva muriendo desde que salieron las plataformas de streaming llevan anunciando su muerte no, el cine lleva muriendo desde que salió el sonoro desde el TVD desde que empezó desde que anunciaron su muerte yo que sé cuantas cosas ha pasado y ahí seguirá habiendo salas de cine y lo mismo pasa con lo que tú has dicho de los LP los LP han vuelto porque tienen sentido porque los CDs ya no tienen sentido porque el CD te da lo mismo que el digital pero es como un formato además no tienes donde leerlo el LP ha obtenido el heredero es el heredero del romanticismo del físico y hay un problema hay un problema un segundo a cabo hay un problema en los videojuegos con respecto al LP y con respecto al cine y son los formatos un LP es un LP tú lo puedes reproducir en un tocadiscos Sony en un tocadiscos Panasonic en un tocadiscos Philly o donde quieras pero es un LP y va a ser un LP dentro de 30 años que podrás comprarte un tocadiscos nuevo y podrás tocarlo igual ahora un juego de Switch solo se va a poder reproducir en una Switch y funcionará mientras la Switch funcione y mientras la Switch tenga soporte porque la Switch es una consola pero no es una consola es un servicio es un servicio que funcionará mientras le estén dando soporte y el día que dejen te darle soporte será un servicio que funcionará de forma residual hasta que deje de funcionar y luego ya te jodes y ahí es donde quiero plantear un tema tanto para el acceso como para la conservación del videojuego que es la piratería termina Iván lo que iba a decir y vamos con este tema no es que cuando decís que el cine está muerto etcétera todo este tipo de frases no digo que está muerto he dicho que están anunciando su muerte desde hace que pero todos esos que anuncian su muerte desde hace tiempo son precisamente las plataformas como tipo Netflix etcétera que les interesa que los cines desaparezcan pero no ha sido verdad porque la gente no, no, no claro pero eso cuando se repite muchas veces como si ya fuese un dogma a la gente le cala el cine ha muerto el cine ha muerto no lo que pasa es que te están vendiendo eso desde las plataformas de streaming porque de hecho una entrevista que le hicieron a uno de los directivos de Netflix dice a nosotros nos viene de putísima madre que cierran los cines porque más gente se suscribe a Netflix lo que pasa es que luego hay directores de cine como por ejemplo Steven Spielberg que está completamente en contra de estas plataformas y entonces ellos dicen para optar a una estatuilla o un Oscar es obligatorio que esa película se emita en salas de cine y luego con respecto a que si hay niños o no en la sala de cine oye vete a la sesión golf a las 12 de la noche ya verás como no te vas a encontrar ningún niño si te vas a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde porque los padres no saben que hacen con los niños por la tarde pues te vas a las 5 pero si no quieres niños no hay excusa vete a las 11-12 de la noche no verás ningún niño claro y tampoco veré el despertado a las 6 de la mañana al día siguiente de verdad es que a veces tenemos una cosa pero vete un viernes o un sábado no tiene por qué ser tres semanas pero es que la cosa es que no me apetece ¿sabes? es que no es una cosa eso ya claro pero si lo que digo lo que digo es que son formas personales de disfrutarlo y yo entiendo que a ti te pueda parecer que es la mejor forma y yo entiendo que en determinadas circunstancias a mí también me parezca la mejor forma pero otras veces no y en el caso de Batman por ejemplo es que me parece tres horas en el cine tres horas sentado está flipadísimo pero no es que no crea que sea la mejor forma o no sea la mejor forma es que te vuelvo a decir es que las salas de cine se crearon con eso para emitir cine pero porque no había streaming ni televisión ni tal o sea es que al final la tecnología sirve para solucionar problemas pero la experiencia del cine se disfrutaba en el cine y luego por otra si no acordáis si no acordáis había películas como Cleopatra que duraban o Benur que duraban cuatro horas y hacían un descanso a las dos horas para que la gente fuera al baño pero realmente la verdadera experiencia del cine se vive en el cine y quien me diga lo contrario hombre por favor creo que estamos siendo poco objetivos en realidad el descanso se hacía en todas las películas y se hacía para que la gente saliese a la tienda a comprar y debería volver en mi opinión porque a mi tres horas de película es lo que me disuade de ir al cine porque no puedo yo no puedo por cuestiones de salud estar tres horas sentado en una pantalla y es que me acabo perdiendo cacho no sé Javi hipercubo es que justo tuve mira a colación tuve que levantarme para el baño y me perdí un poco el hilo pero si que es verdad si estáis hablando del cine y de digamos su muerte anunciada que es lo que creo que estáis tratando ahora y que es verdad que por ejemplo creo que va a ser otra cosa que va a quedar como para la gente de nicho por desgracia yo también antes era más cinéfilo que ahora y disfrutaba muchísimo ir al cine pero tanto por posibilidades como por precio como ya no tanto por ver las películas en casa que a mi me gusta verlas en el cine pero que las alternativas que hay a día de hoy que puedes tener eso en tu casa con un equipo de sonido bueno etcétera pues puede quizás compararse si no eres muy sibarita a lo que puedes vivir en un cine a mi el cine yo lo relaciono con algo más ritual de ir al cine comprar las palomitas etcétera etcétera lo cual disfruto pero una película yo creo que a día de hoy se puede disfrutar perfectamente en casa si a mi me ha quedado si a mi me ha quedado claro que es igual ver el fútbol la final de la Champions del Madrid en tu casa que verlo en el estadio me ha quedado completamente claro de hecho en casa se ve mejor pero el cine se lleva desde que nació la televisión y el cine sufrió una crisis cuando nació la televisión porque la gente dejó de ir a las salas porque tenía en su casa la posibilidad de ver lo que antes no podía pero el cine se adaptó y sobrevivió y sobrevivió al VHS que también era otra muerte del cine y sobrevivió a los DVDs y a los home cinemas y va a sobrevivir al streaming porque como hemos dicho no es lo mismo ver una película del cine que verla en casa y quienes disfrutamos de ir al cine nos gusta ir al cine si podemos hacerlo y ya está voy a recoger la pelota de la muerte del cine y la voy a convertir en una pelota de la muerte de los videojuegos y la voy a lanzar para hablar de lo que decía antes de la piratería piratería yo creo que bueno volviendo al tema del acceso a los videojuegos que por cerrar un poco el círculo ¿alguno de vosotros ha pirateado alguna vez de pequeño? todo por supuesto yo creo que todo yo creo que quien diga que no miente como bellacos y es porque la pregunta es ¿quién no ha pirateado? y es porque yo antes cuando lo decía que a mí me podían comprar dos juegos al año porque no le salía de las narices comprarme más básicamente el resto de juegos que yo podía obtener era de forma ilícita y gracias a eso hoy tengo una cultura de los videojuegos que me permite divulgar sobre videojuegos que me ha incitado a seguir consumiendo videojuegos que es verdad que yo ya no pirateo pero no pirateo por lo mismo que ya no pirateo películas ni series porque tengo una forma mucho más accesible de conseguirla que a través de Game Pass o a través de juegos gratuitos que van dando en Epic Store o a través de las rebajas tal al final también es una forma de comodidad ya no solo el hecho de no ir a la tienda y comprar el juego en la tienda que eso es la pereza o que te lo traiga directamente a tu casa me refiero a la comodidad de no tener que estar buscando un enlace instalando un juego que saber de dónde viene ver que funcione me da error no tiene actualizaciones no tiene parches ahora los juegos son mucho más accesibles que antes pero también es mucho más difícil piratear ¿qué opináis de la piratería? tanto para el acceso a los videojuegos como para luego su posterior conservación porque antes decíamos que desaparecen las tiendas digitales y precisamente la única forma de tú tener un juego conservado es a través de un backup incluso teniendo un juego físico es recomendable tener un backup por lo que pudiera pasar porque se te puede quemar el disco como decía antes Manuel se te puede perder se te puede rayar se te puede acabar la pila etcétera me está pidiendo la palabra Javi de Libercubo a mí esta parte del debate la verdad que me gustaría enfocarlo al menos en parte a lo que es el mercado retro también porque tú a día de hoy los videojuegos sí que a no ser que no tengas dinero no tengas capacidad adquisitiva sí que es verdad que es fácil digamos de acceder a los juegos actuales tienes muchísimas opciones tanto en físico como en digital varias tiendas digitales etcétera etcétera pero cuando entramos al tema de preservación de yo hoy quiero jugar al Tombi 2 por ejemplo de Playstation 1 ¿cómo lo hago? o sea a no ser que lo compre que igual cuesta 200 euros el juego de segunda mano y si lo encuentras ¿cómo puedo jugar ese juego? o el Tombi 1 que cuesta todavía más entonces yo voy un poco un poco a eso ¿no? si no lo pirateas no tienes opción de jugar pues es eso es yo por ejemplo sí que veo mal evidentemente a día de hoy la piratería con lo que son juegos actuales tanto indies todavía más como juegos de grandes compañías porque no hay excusa para no poder acceder a esos juegos repito no ser que no tengas capacidad adquisitiva pero cuando te vas al mercado retro de videojuegos a catálogos de NES de Playstation 1 etcétera a veces es inviable pero inviable porque físicamente es imposible entonces en ese lado no lo veo mal en ese punto Manuel aquí es que hay varias partes yo soy muy poco defensor de la piratería aquí habéis dicho algo de que hay títulos pues porque por circunstancias ya no están en el mercado pues porque no salieron en nuestro país porque que la única opción que hay es acudir a la a la piratería a ese archivo y si no accedes de ese modo no vas a poder jugar a ese título pero claro yo es que soy de los que se ha criado con cartuchos y cuando todo el mundo de mi entorno tenía Playstation y tenía tarrinas de de verbatín y princo por un tubo yo me compraba dos o tres juegos al año de Nintendo 64 y y eso me hizo pues ver las cosas de un modo muy distinto y a ver no vamos a aquí no vamos a ser más papistas que el Papa ni nada por el estilo yo tenía un Nintendo DS y he jugado a juegos que no podía acceder de otro modo o me apetecía jugarlos o a lo mejor no querer gastarme ese dinero y he accedido de manera ilícita y también con Nintendo 3DS y demás pero he pirateado muy poco en mi vida entonces yo creo desde mi punto de vista que la piratería como modo de acceso no me parece no es algo que yo voy a a defender es verdad que bueno que ya digo que hay títulos que no que no se puede jugar como no sea de este modo pero ya digo es que bueno pues estamos hablando de una situación hoy día está la cosa muy diferente hoy podemos acceder a tal cantidad de títulos que a nadie se le ocurre creo yo piratear o copiar tal juego porque es que los tenemos ahí en una o lo pirateas lo pruebas y lo compras después porque también ahora nos están cobrando por las demos eso es otra cosa que luego hablaremos termina por favor no eso que bueno que la piratería como tal pues no sé yo no soy muy partidario de defenderla es verdad que quizás un poco por eso no pues porque yo en su día pues tenía los juegos que tenía los disfrutaba al máximo me sacaba las 120 estrellas del super mario 64 me acababa el celda ocarina of time hasta vamos hasta donde no podía llegar más y yo veía que todos mis amigos tenían juegos que ni habían probado entonces yo tengo esa filosofía un poco de jugar y por tanto no lo recomendaría por ese yo en mi época no podía permitirme el lujo de poder comprar muchos juegos pues jugaba lo que buenamente podía no sé yo ya digo como puerta de entrada no es algo que yo defienda quizás un poco porque me tocó estar en el en el bando de Nintendo y con los cartuchos de Nintendo 64 ya se sabía entonces bueno esa sería un poco mi opinión pero vamos que a ver venga pues mira Manu yo estoy en tu bando también y fíjate que yo tuve he tenido todas las Playstation tuve Play 1 sin chip y Play 2 sin chip o sea que imagínate también que yo nunca he pirateado y que estoy absolutamente en en contra dicho esto tengo que decir que es una posición personal ética mía porque yo no me siento a gusto pirateando allá cada cual con lo que haga no soy partidario ni mucho menos de criminalizar la piratería hemos copiado discos de música por un tubo o sea que aquí no vamos a yo soy el primero que me he descargado música que me he descargado series cuando no había Netflix o sea que siempre por alguna razón he tenido más respeto por decirlo así al mundo del videojuego pero ya digo que no soy partidario ni mucho menos de castigarlo allá cada uno lo que quiera comprar lo que quiera piratear yo es que me quiero gastar el dinero en películas sí en videojuegos no yo es que me lo quiero gastar en cerveza a mí me da igual yo digo lo que yo hago y lo que a mí me ha parecido bien pero también continúa continúa habías terminado no que también que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javi del hipercubo sí que cuando tuve PSP fue la primera consola que liberé y fue únicamente para jugar a retro para meterle ahí los emuladores de Super Nintendo de Mega Drive de Game Boy y empezar a jugar a muerte a todos los juegos retro porque la verdad es que era una cosa súper cómoda y yo tengo que decir que a mí no me parece que emular sea piratear bueno las noticias que han salido ahora de emulador de Play 4 emulador de Play 5 que son consolas con la vida comercial activa claro esto sí que es piratear evidentemente pero emular una una Super Nintendo para mí no es piratear y también salvo un poco el tema de las importaciones en la época cuando había lo típico ese juego tú ya lo has pagado yo compro el Paper Mario en Nintendo 64 en Wii en Wii U y si yo ahora me lo bajo para jugarlo en otro sitio me van a decir que yo estoy haciendo algo ilegal cuando he pagado ese juego tres veces claro que no tiene sentido yo en PSP también he pirateado juegos que tengo en Play 1 y al final por la comodidad de lo portable y tal pues te lo pones ahí las backups lo que decía antes tienes tu backup de conservación si es que al final tienes tu juego o sea yo esto por ejemplo lo hago mucho yo colecciono mis juegos retro que me los voy comprando de vez en cuando cuando los veo por Wallapop y tal pero también cuando una consola acaba su vida útil y la tengo ahí comiendo polvo de la estantería también lo que hago muchas veces es liberarla y le descargo muchas backups la mayoría de veces no juego simplemente es por tenerlas por tenerlas ahí de archivo porque yo no sé lo que puede pasar mañana porque a mí Sony me ha demostrado que me cierra la tienda y me quita el juego entonces yo las tengo ahí y además me ha permitido jugar a cosas como por ejemplo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 que es un juego que no existe es un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 a la que una serie de mods se han dedicado a ponerle traducional español a ponerle los personajes Dragon Ball Super a modificarlo un montón de cosas a equilibrarlo a hacerle una valiente competitiva a meterlo en modos de juego y es la leche y es Homebrew y lo tengo gracias a que he liberado esa consola Fer por favor te toca si no pues lo que lo que estabais comentando ahora la piratería bueno yo cuando he pirateado lo he hecho de chaval y porque no tenía dinero era el era el motivo fundamental yo jugaba bola Saturn no se podía piratear y cuando empecé a jugar ordenador ahí iba a full pirateo que ibas donde el colega de clase que tenía una grabada en el CD le pagabas 300 o 500 pelas y te pasaba el juego que querías en cuanto al tema de la piratería en según que juegos estoy de acuerdo con vosotros con Javi creo que lo ha dicho que hay juegos a los que no puedes acceder de otra manera y aparte que es un crimen sin sin víctimas porque un juego que está descatalogado que tú te lo pirates en vez de comprarlo de segunda mano vamos si lo compras de segunda mano el creador no va a ver un duro de ahí por tanto no hay conflicto de derechos ni de ni del esfuerzo que ha habido ahí simplemente hay un game o un señor particular que tenía ese juego que no se enriquece y en ese sentido no tengo nada en contra y en cuanto a la piratería de juegos más actuales sí desde un punto de vista ético me parece mal por el hecho de que efectivamente hay un esfuerzo detrás pero también tengo que decir que en cualquier producto cultural voy a defender siempre el libre acceso de la clase obrera el mismo así que por ese lado no yo pago tengo mis plataformas de streaming compro películas en blu-ray compro videojuegos originales pero si alguien no puede hacerlo pues entiendo que también tiene derecho a poder disfrutar de sus productos y que que lo haga ¿Jago? pues yo en mi caso por ejemplo todas las videoconsolas que he tenido ninguna la he pirateado ninguna la he liberado pero en cambio donde sí he pirateado son juegos de PC ya que mi padre cuando yo era más joven mi padre le regaló a mi hermana un ordenador para que ella pudiera estudiar ¿qué pasa? en mi casa como sabéis no se podía jugar a nada tampoco en mi pueblo teníamos muchas tiendas de videojuegos pues entonces la única opción que yo tenía de poder jugar a videojuegos era pirateando primero sin que se enteraran a mis padres de que me estaba comprando un videojuego y después porque no tenía la opción de comprarme ese videojuego entonces por ejemplo el Diablo 3 si me lo tuve que piratear algún FIFA el Age of Empires pues esos juegos me los tuve yo que piratear se los compré a un amigo y lo pirateé yo entiendo perfectamente a Javi y creo que es que es la solución para los juegos retro el tirar de pirata por decirlo de alguna manera porque más bien es rescatar algo que ya está descatalogado que es que no hay otra manera de poder conseguirlo pero para otros juegos que tú con la de ofertas que hay en diferentes plataformas y que tengas que piratear juegos actuales no estoy de acuerdo la verdad en ese aspecto con la cola de pendientes que tenemos hay una cola de juegos pendientes después te pones a mirar la biblioteca y dice voy a empezar el juego y dice una hora de juego una hora de juego una hora de juego y tiene 200 juegos y ninguno ha terminado creo que algo que compartimos todos los que somos así como muy muy amantes del videojuego es que somos unos ansias y el ansia de tener y tener y tener y cola y compras o consigues más que lo que puedes jugar no das a basta está muy inerente yo creo a todo completamente completamente de acuerdo vamos creo que con todo lo que tenemos ahí por jugar ir a eso a piratear más juegos ya es ser un ansia un ansia Iván no has dicho nada en este bloque no 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 porque estaba esperando que me dieran la palabra es que no la has pedido si no la pides no te la doy no 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 porque digo he hablado mucho antes digo no voy a monopolizar esto a ver para responder a la pregunta le hago a su vez una pregunta a mis compañeros vosotros realmente pensáis que la piratería daña realmente a las compañías o es dañino yo actualmente no hace 20 años a lo mejor hoy en día tengo serias dudas de hecho yo creo que las beneficia pregunto pregunto yo creo que las beneficia por lo menos a ver Nintendo estoy convencido de que vendió tantas 3DS porque la 3DS se pirateaba mucho y vendió tantas Nintendo DS porque era una consola muy fácil de piratear igual que la Play 2 la Play 2 vendió muchísimo porque la gente precisamente tenía súper batín llena de discos entonces creo que hoy en día hoy en día la piratería no es tan perjudicial ahora si te vas a piratear yo que sé el BlackFemburg evidentemente ahí estás perjudicando a un estudio indie porque es un estudio indie pero a las grandes distribuidoras no creo que la piratería les esté haciendo tanto daño como para que sea un problema estructural de la industria evidentemente perderán dinero de hecho hace poco Nintendo ha demandado al tío que bueno a uno de los tíos que le estaba poniendo chips de modificación a la Switch y lo han demandado por han estimado las pérdidas en no sé cuántos muchos de millones de dólares pero es que Nintendo sigue ganando una cantidad indecente de millones de dólares con Switch y con los juegos de Switch con lo cual entiendo que si ese es el mayor problema de piratería que hay en la industria y está afectando a una compañía que está haciéndose de oro y que está teniendo beneficios históricos no será un problema que dañe tanto a la industria como Nintendo intenta hacer parecer ya no es que no gane sino que o sea que pierda sino que gana menos gana menos pero bueno os pregunto os pregunto en general vosotros creéis que realmente perjudica a la industria simplemente por responder rápido y ahora mi respuesta rápida es que la beneficia la beneficia porque tú puedes probar juegos porque cada vez hay menos demos ahora las demos son de tiempo limitado o de PlayStation Plus porque tienes que pagar un extra para poder jugar a demos pero poder probarlo y el resto que opinan y el resto que opinan yo creo que no no la perjudica tanto como creemos o sea respuesta corta no vale bueno es que esto viene de rechupete con una noticia que salió en el 2017 que paso a leerosla porque yo ya estaba cansado ¿no? un poco de la gente cuando se le llena la boca diciendo que la piratería perjudica y que es mala y que destroza puestos de trabajo mira veréis resulta que no sé si vosotros sabéis pero la comisión europea que es un organismo ejecutivo de la propia unión pagó 360.000 euros por un estudio sobre el impacto de la piratería sobre las ventas de música libros películas y videojuegos con copyright y claro los resultados que salieron de ese estudio pues parece que no le gustó demasiado y de hecho ocultaron el estudio porque este estudio estuvo encargado por la firma neerlandesa Echory que a lo largo de 304 páginas sus conclusiones son las siguientes que os paso a leerlas dice en general los resultados no muestran evidencias estadísticas sobre el desplazamiento de ventas por la infracción online de copyright sentencia es decir lo que te están diciendo es que por mucho que nos digan de que la piratería es mala que perjudica etcétera primero se ha demostrado que no y segundo nosotros ahora que ya somos mayores de edad trabajamos tenemos nuestro dinero etcétera si tú pirateas un juego es porque realmente no estabas tan interesado en ese juego o no pensabas comprar ese juego porque si tú de verdad estás interesado en un juego o te gusta mucho ese juego tú lo compras porque yo me acuerdo que por ejemplo cuando yo tenía la play 1 o la play 2 yo pirateaba prácticamente los juegos por probarlo por ver qué tal luego otra cosa que me gustaran o no me gustaran pero si a mí de verdad un juego me gustaba me lo compras lo compras y de hecho yo es que estoy totalmente de acuerdo entonces cuando la gente dice no es que copia pirata copia perdida y o no es que esa persona ya de entrada no pensaba comprarte ese juego entonces no es que hayas perdido una copia es que no pensaban comprártela entonces entonces claro no podemos echar la culpa de la piratería eso porque tú de entrada no pensabas a hacerlo porque si de verdad tuvieses interés en comprarlo lo pagarías para apoyar a los desarrolladores o te esperarías una oferta de Steam o te esperarías a cualquier cosa y lo comprabas de manera legal pero si no lo has hecho es porque realmente no te interesa y luego por otra parte si os acordáis cuando salió el furor llamado Juego de Tronos a uno de los responsables de la serie a uno de los creadores le preguntaron que qué tal le estaban perjudicando o beneficiando la piratería a lo que es el consumo de la serie y el tío dijo no me acuerdo las palabras textuales pero básicamente dijo a nosotros la piratería nos está viniendo de puta madre porque si estamos ya no solamente por eso porque estamos llegando a un público que no conocía la serie y que gracias a esto nos están conociendo muchas personas y aunque no paguen la suscripción a HBO pero se compran la taza se compran la camiseta o le compran la colección en DVD a su primo ¿me sigues? es decir es que realmente la piratería cuando dicen que perjudica es que es mentira porque alrededor de un videojuego alrededor de una película no solamente está el propio videojuego per se está el merchandising que no lo estamos teniendo en cuenta de hecho Pokémon es la franquicia que más dinero genera de la historia y lo hace todo a través de ingresos paralelos no de los juegos de la saga principal tanto Pokémon GO que es un juego gratuito como el merchandising eso lo hablamos en una ocasión en uno de nuestros programas Pokémon como tú bien has dicho es la franquicia de videojuegos que más dinero genera de la historia y no precisamente por vender videojuegos y hay gente que compra en el peluche que compra la camiseta que compra no sé cuánto y aunque a ti y aunque tú hayas pirateado el juego pero por hacer la gracia te compras el Pikachu o se lo compras a tu primo o se lo compras a tu sobrino o a quien sea y entonces tú ya estás pagando quiero darle paso a sí, termina le damos paso a Fer y luego Pablo que simplemente decir que cuando alguien sea compañero o no diga no es que piratearlo es igual a perder una venta o una copia de venta y yo no, no, no por favor no nos equivoquemos es que tú de entrada no pensabas comprar ese juego entonces tú lo has jugado porque lo has pirateado pero tú de entrada no pensabas comprarlo entonces no se ha perdido una copia simplemente no pensabas hacerlo pero no se ha perdido ninguna copia Fer este debate es tan viejo como la mula cuando teníamos todas las polémicas con la SGAE y David Bravo como analiz del movimiento de hecho a copia privada y eso que habéis dicho no equivale una descarga a un producto sin vender que hay gente que efectivamente se lo descarga todo y no paga nunca nada sí pero es un son exacciones es un porcentaje pequeño y realmente no afecta negativamente porque es lo que lo que acaba de decir él que todo esto lo expresaban muy bien en en un podcast de de humoristas que era no me acuerdo del título pero lo que venían a decir era que existía una creencia de que para tú triunfar en el mundo de los cómicos tenías que desbancar el que estaba encima y que eso era un error que lo que tú podías llegar simplemente porque cuantos mejores cómicos hubiese más fans de la comedia o iba a haber entonces todo el mundo el pastel iba a ser mucho más grande y todo el mundo se lo iba a poder repartir mucho mejor ese es el espíritu de la iniciativa podgaming de hecho y aquí pasa exactamente lo mismo que es aunque haya gente que se lo baje pues como bien has dicho está el merchandising están los productos aledaños y cuanto más se habla de un producto al final más gente que a lo mejor no habría llegado a él va a llegar y va a pagar por ese producto y al final hoy por hoy aunque seguramente en números brutos exista más piratería que existía cuando teníamos la NES hay mucha más gente jugando a videojuegos y la industria del videojuego factura muchísimo más dinero del que facturaba en 1990 cuando piratear era muy difícil o bueno estaban las Chintendo claro que todos teníamos una pero en aquella época donde el usuario no podía piratear no tenía los medios técnicos la facturación de Nintendo de Sega y de compañía era muy inferior a la de hoy en día donde todo el mundo puede piratear ¿por qué? porque cuanto más industria hay más consumidores hay y más dinero se gana exacto ¿pablo? yo estoy bastante de acuerdo con esto que estáis diciendo evidentemente no creo que se pueda hacer la equivalencia de ninguna manera de que una copia pirateada es igual a una copia perdida que es lo que muchas compañías siempre reivindicaban donde se estima que se ha descargado 10 millones de veces pues hemos tenido no sé cuántos millones de pérdidas hombre pues no porque esa gente que se lo ha descargado dándole click al emule igual no estaban dispuestas a gastarse 10.000 pesetas en tu videojuego de absolutamente ninguna manera dicho esto que creo que no creo que creo que no debemos caer en la sobresimplificación en este sentido creo que tampoco debemos caer en el otro puede ser que la piratería sea buena en algunos casos que ayuda a dar difusión a algunos videojuegos hombre pues puede ser seguramente seguramente muchas veces sea así pero creo que no deberíamos caer un poco en la falacia de que la piratería es buena para la industria porque potencia siempre y hace crecer a la industria y da difusión ya digo puede ser que a veces sea así pero pero probablemente muchas otras veces no aquí me mantengo un poco me mantengo un poco al margen porque tampoco tengo ningún ejemplo concreto que sepa de un juego que haya sido muy pirateado y sin embargo que haya sido un fracaso que la compañía haya tenido que cerrar por culpa de la piratería porque no ha tenido porque luego las ventas no han acompañado probablemente esto se deba también a la razón de que los juegos que más se piratean son los que también más se venden entonces son esos juegos muy exitosos los que se piratean mucho entonces vale hacen que vendan menos sí pero aún así están vendiendo una puta burrada además las compañías esto no llevándolo a los juegos concretos pero Playstation Playstation 2 Wii Nintendo DS han sido consolas que han arrasado y han sido también en parte gracias al factor piratería si no hubieran sido tan fácilmente pirateables esas consolas no hubieran vendido tanto y por contra no se hubieran vendido luego tantísimos juegos o sea que es verdad lo que dice lo que dice Pablo de que no creo que la piratería sea algo que debamos defender como positivo pero está claro que las compañías que más han arrasado con sus consolas curiosamente eran las que más fácilmente pirateables sí así es de hecho y ya para terminar y defender un poco mi postura que también la he dicho un poco al principio yo no pirateo y no me ha gustado nunca piratear ya digo emular no lo considero piratear pero yo no me gusta la piratería no por el daño que haga la industria o no es por un tema moral mío por un tema ética de que yo no me siento bien de que si una persona o un equipo de personas han estado haciendo X juego durante X tiempo y han decidido lanzarlo a la venta a X dinero o han hecho un acuerdo con un publisher que ha decidido lanzarlo a la venta a X dinero yo personalmente no me siento bien descargándomelo gratis y además es que no tengo ninguna necesidad porque puedo esperar a que baje de precio puedo alquilarlo anda que no alquilaba yo en los tiempos del blockbuster o sea las alternativas incluso en aquella época eran grandes también para alguien joven como yo entonces creo que no está justificada de ningún modo la piratería pero esto ya digo es desde mi propia percepción bueno pues vamos a ir terminando este programa este segundo programa de la iniciativa podgaming os dejo cerrar un minutito cada uno si queréis el tema en general empezamos por orden queréis si no queréis no como conclusiones venga pues empiezo por orden de cámara Javi del Ibercubo si conclusiones conclusiones de este tema pues nada básicamente del podcast o sea un minuto tampoco te voy a cortar vale pues mira básicamente este tema como conclusión te diré pues con lo que comencé de que yo la piratería en términos generales con juegos actuales la veo mal especialmente cuando estamos hablando pues de de juegos de estudios indie pero que la veo menos mal incluso la veo bien cuando ya se traslada al tema retro o juegos descatalogados que de otra manera sería física o digitalmente imposible de acceder ya sea por imposibilidad de stock o de tiendas digitales o de precio de segunda mano entonces en ese caso la piratería que para mi emular sigue siendo piratería es positiva porque no hace más que acercar productos que de otra manera no podrías acceder y como conclusión del podcast pues que que majetes que sois todos hombre que tenía muchas ganas de venir que la expectativa era alta y la habéis superado con creces me ha gustado mucho me ha pasado las dos horas bastante rápido y los temas fueron muy interesantes la pena es que el podcast o sea dure dos horas y no dure otras dos más me arrepiento igual de estoy muy cansado pero pero que da para mucha discusión y que salen temas muy interesantes y que joder se nota que tenéis un conocimiento bastante exhausto de todo lo que os estaba hablando que quiero jugar al Mario Strikers javo o sortudo que tienes el Mario Strikers con la Switch yo que ni la tengo ninguna de las dos yo me tengo conformado con el Rocket League o bueno yo el tema de la piratería pues opino igual que Javi que yo creo que para para juegos retro para tirar de juegos que ya están descatalogados pues mira es que no tienes otro remedio si quieres jugarlo pues tendrás que hacer eso tendrás que piratería pero para juegos actuales para empezar no lo veo necesario a lo mejor si tú te a ver a un juego muy caro pues lo puedo medio entender pero con la oferta con las ofertas que salen en todas las plataformas si también te puedes esperar un añito como hago yo yo me espero un par de añitos a veces para comprarme algún título porque me resulta muy caro y sé que va a baja de precio y me lo pago entonces pero también es verdad que la piratería pues ha funcionado desde hace un montón de tiempo para poder entrar en este mundo yo a mí por ejemplo me ha servido para eso pero claro a día de hoy lo veo un poquito más innecesario y con respecto a conclusiones sobre el podcast pues me lo he pasado de maravilla la verdad me he reído bastante porque había un momento bastante curioso por decirlo de alguna manera y nada que es que impresionado de la cantidad de conocimientos que hay aquí y que ha sido una genial idea la iniciativa como he dicho al principio y que gracias a David por esto ayudarnos esta oportunidad de este escaparate de conocernos todos Manuel pues sobre el tema bueno hablando quizás no tanto de la piratería pero sí del acceso a los videojuegos pues yo creo que bueno que siempre que haya opciones posibilidades de que tanto nosotros como las nuevas generaciones se vayan acercando a este juego tan maravilloso pues bienvenido sea es verdad que bueno que aquí algunos tenemos más años que un bosque y tiramos más de lo clásico de ese juego retro o ese juego edición física pero lo que está claro es que bueno pues el tiempo nos marca que vamos a tener que vamos a tener no que ya nos estamos adaptando a otras maneras de jugar a otras maneras de entender el videojuego y de consumirlo así que yo creo que bueno lo importante como decía creo que Pablo lo importante es jugar si me dan la posibilidad de seguir comprando en físico y seguir comprando esa edición coleccionista guapa yo voy a estar ahí en ese ambiente retro pero si el día de mañana la única opción que voy a tener de jugar a un videojuego es a través de cloud pues aunque sea muy negado hoy día está claro que lo importante será jugar a videojuegos y que eso es lo que nos ha traído aquí al fin y al cabo y hablando de eso de lo que es la iniciativa podgaming pues enhorabuena Bernie porque no es fácil agregar a tantísima gente con esta misma pasión que tenemos todos yo también me lo he pasado en grande la verdad es que ha sido un rato buenísimo algunos ya los conocía de haber compartido micrófono en otro sitio a otros pues ha sido la primera vez y espero que no sea la última así que bueno un auténtico placer y ya digo pues seguimos para adelante con esto que tanto nos mola los videojuegos y los podcast Pablo pues nada yo sí yo nada también sobre el tema del acceso a los videojuegos repito un poco lo que dice Manu que me ha robado las palabras así que tampoco quiero he visto el guión y he dicho voy a por él pero sí sí yo coincido plenamente creo que lo importante es seguir jugando a videojuegos el acceso va cambiando a medida que las tecnologías y que las propias generaciones de jugadores también van cambiando sus necesidades pero lo importante son los juegos vamos a estar ahí siempre y bueno pues habrá que ir amoldándose a las prácticas que más nos gusten y las que no pues como muy bien decía Iván también antes la mejor manera de quejarse no es poner twitters ni nada la mejor manera de quejarse es no comprando y no siendo partícipe así que ya sabéis que no comparta este tipo de cosas pues es lo que tiene que hacer y sobre el programa pues nada la verdad es que ha sido un auténtico gustazo estar por aquí me lo he pasado de fábula os he conocido también a algunos que nos conocía y nada me ha encantado espero que los oyentes lo estén disfrutando también y la gente que nos ve en directo ha sido un poco más larguito de lo que habíamos planeado pero creo que eso es una muestra más de que se ve lo bien que lo hemos estado pasando así que nada encantado chicos ha sido un honor además estar aquí y nos vemos en la próxima Iván bueno pues a ver tres cosas por un lado lo de la piratería que habéis preguntado hombre yo creo que piratear hemos pirateado todos alguna vez en la vida y quien diga lo contrario miente inclusive emular un videojuego también es piratería porque al final no deja de ser un contenido protegido con un copyright entonces si tú lo estás ejecutando de manera personal o ilegal en tu computadora no deja de ser piratería pero bueno yo creo que piratería ha existido siempre y siempre va a existir entonces nosotros por ejemplo ahora que ya somos adultos que tenemos nuestro dinero tenemos nuestra economía ya no es tan necesaria como antes porque es verdad que antes por los medios de los que disponíamos y el poco dinero pues obviamente tendríamos que recurrir a esto pero hoy gracias al Game Pass a nuestra economía al gran catálogo de videojuegos que hay pues es verdad que ya no es tan necesario luego con respecto lo que es la iniciativa pues nada encantado yo sé que soy a veces difícil pero bueno pero dar gracias a mis compañeros dar gracias por eso mismo que yo siempre digo lo que pienso sin cortarme un pelo entonces pero bueno pero doy las gracias a todo en especial a David por la iniciativa que la verdad que está muy chula todo lo que sea colaborar ya sea por esta iniciativa el programa benéfico que tuvimos el otro día todo esto enriquece la experiencia del podcast así que bienvenida sea y ya como final es que hoy gracias a vosotros he aprendido una valiosa lección y algo que me va que me ha hecho creer de nuevo en Dios y que y que ha cambiado mi vida para siempre es que me he dado cuenta que ver una película en casa es igual que verla en el cine y me he dado cuenta que ver un partido de fútbol en casa es igual que ir a ver es igual que ir al estadio inclusive que se disfruta más en casa se nota se nota que no has tenido que ir a un estadio a montar los micrófonos y estar ahí hasta las 12 de la noche cuando te la suda el fútbol y que se nota sí sí pero que gracias a vosotros he descubierto que disfrutar del fútbol es más placentero disfrutarlo en casa con unos ganchitos que estar allí en el propio estadio con la afición gritando y tal de verdad muchas gracias de verdad hoy he aprendido muchas gracias a vosotros no hay de que Iván la verdad que es que hay un momento en la vida en el que hay que abrir los ojos y darte cuenta de esta clase de no no por supuesto por supuesto encima de todo yo por supuesto mira ahora mismo son las 12 y 22 a las 10 yo era ateo era ateo no creía en Dios y hoy gracias a vosotros vuelvo a ser creyente creo en Dios en la Virgen en los espíritus y muchas gracias de verdad ha sido muy revelador perdona que te diga pero todo lo que se puede hacer en carzoncillo automáticamente es mejor no no si yo estoy ahora mismo en bolas es decir yo ahora mismo estoy en bolas porque de hecho yo te podría decir no se puede grabar un programa no hay forma mejor y más guay de grabar un programa grupal que en la calle vámonos todos a la calle a grabar el programa pero no podrías estar en carzoncillo no por eso por eso estás en cámara el tío ¿sabes? porque estás en bolas hombre como poder como poder puedes otra cosa es que luego haya alguien que te denuncie arroba policía ¿no? pero yo ahora mismo si me preguntáis como yo estoy ahora mismo yo ahora mismo estoy en bolas además que ahora mismo estamos a más de 30 grados aquí en Málaga que hace un calor de la leche que aquí con el ventilador es decir es que cuando se viene a grabar se viene hay que venir no solamente a grabar a gusto sino cómodo así que digo pues pues ahora mismo yo me siento cómodo y fresquito bueno pues yo le iba a dar paso a Fer para que se despidiera pero creo que el internet le ha jugado la última mala pasada por lo menos ha funcionado hasta terminar el programa así que bueno Fer es un placer tenerte aquí con nosotros ya sabéis Zaborra sobrevalorada podéis escucharlo y me voy a despedir yo también simplemente conclusiones rápidas yo creo que los videojuegos son cultura la cultura tiene que ser accesible y que como bien habéis dicho los videojuegos son lo más importante los formatos y todo lo demás es secundario estoy encantado de que sean cada vez que se estén democratizando cada vez más que cada vez se vayan eliminando barreras de entrada y ya no son los juegos free to play el hecho de que tú no necesites tener poder computacional en tu casa para poder jugar a cosas a través del cloud es un avance sobre todo ahora que el poder computacional es cada vez más escaso y cada vez más caro ahora esto considero que es una espada de doble filo mira ha vuelto Fer menos mal que estoy aquí haciendo tiempo esto considero que es una espada de doble filo y que precisamente por hábitos de consumo si se estandariza puede llevar precisamente que la ventaja que suponga que el poder computacional no esté en la casa de algunos usuarios se convierta en una desventaja que es que el poder computacional no esté en la casa de ningún usuario y entonces dependa única y exclusivamente de licencia en streaming de servicios que te quiera dar una compañía hasta que deje de dártelo etcétera yo creo que ese es el punto crítico y donde me da miedo un posible futuro y ahora sí Fer despídete que te estaba dando paso y te has desconectado se te ha ido la luz se ha ido la luz tío se ha ido toda la mierda nada es que me solo quería comentar una cosita que me he dado cuenta de que en todo este rollo que nos hemos pegado del acceso a los videojuegos habiendo hablado de cines videoclubs y tiendas se nos ha saltado una cosa que es las recreativas que es una yo creo que muchos entramos ahí yo lo he planteado desde mi punto de vista y yo eso no lo vi hostia pues en mi generación desde luego era el acceso claro a los videojuegos claro a mi era una experiencia maravillosa similar a ir al cine o bastante más sordida y nada pues por lo demás es guay ha sido una charla que me ha gustado bastante yo creo que a los pollaviejas como nosotros les va a gustar mucho esto y a los chavales pues no van a entender nada y es lo que nos pasaba a nosotros cuando veíamos que grande es el cine de Garci y similares y nada que todo guay a ver si hacemos un tercero de algún tema que mole bueno pues os parece si voy despidiendo hombre si bueno pues ahora si este ha sido el episodio segundo de la iniciativa podgaming hemos hablado de acceso a los videojuegos de formas de consumo y de futuribles también hemos tocado bastante el tema de la piratería yo me lo he pasado muy bien ha sido un placer estar con vosotros ha sido una pena los compañeros que finalmente no han podido estar David Ciruela Mauri Parra Monse de Invisible Movement no sé si me estoy dejando alguien sería horrible la verdad si me he dejado alguien por favor que nos lo escriba en comentarios y ya me echará la bronca y nada ha sido un placer enorme haber podido dirigir este segundo episodio ya sabéis soy Latecast de Distrito 42 y ya nos veremos en unas cuantas semanas yo no estaré ya por aquí espero que alguien me suceda la música que estáis escuchando ahora mismo es de Iván de Pixel Sonoro el mejor podcast del mundo mundial ya sabéis y ya está nos vamos nos despedimos hasta luego adiós adiós y nos vemos y nos vemos en el próximo episodio